Atención, pelota es ovida sobre el área. El arquero no se sientaría del tiro de Rengeno, porque no fueron las dudas. La chimpiadora para dos y para la arca. Pumba, pumba, pumba las chapas. Pelota que se da en salida del arco. Y la pelota y corrió. Para ser el dominador del juego. En el banco le piden a los chicos que jueguen en orden y por abajo. Primera situación importante de gol en favor. Cuando se le termina la cancha, la salida es para el arquero. El técnico le solicita que no baten los brazos y sigan el sitio. Sacan el fondo y no va a quedar las pelotas moradores. Se muestran en la cancha. Palabra como volante, se oye. Aquinos en el banco, conforme con el rendimiento del equipo. ¡Sacrudió la morra! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué digo gol! ¡Gol! ¡Bienvenidos a todos al fútbol infantil! ¡Feliz día del padre! ¡A todos los padres que nos acompañan! ¡Que como siempre están en la pantalla del 12! ¡Feliz día, Roberto Prato! ¡Un momento! ¿Cómo andas bien? ¿Y a mi viejo, a Rubén? ¡Sí, señor! ¡Un besazo! ¡Te amo con toda mi vida, viejo! ¡Feliz día! No sé si va a haber otro regalo, así que otro beso más. ¿Con eso? Ya lo meguí. Bueno, usted sabe que está el presupuesto complicado. Estamos a mitad de mes. ¡Puedece! Yo le ayudo. ¿Cómo ando bien? Bueno. ¿Qué pesito le alcanzan? Y con 20, con 20. 20, ponemos 20. 28 está el boleto. No, está complicado. Creo que su viejo se merece un poquito más. Sí, nada, mucho más por eso. Un grande, Rubéncito. Acá te llevo, viejo, acá. Tenés que hacer las cosas mal, viejo, para salir de acá. Bueno, un saludo para todos los papás que nos están mirando. Sí, señor. Y también para los que no nos miran, ¿no? Todos. Sí, sí, que les avise que les hemos mandado salud. Bueno, Roberto, tres partidos. Una programación bárbara por hoy con un público realmente que está con un clima bárbaro aquí en el predio de Canal 12. Hay un ambiente impresionante en el predio con un día bárbaro. La cancha está mojadita, pero espectacular. Seguramente tendremos buenos partidos. La cancha está rápida, ¿eh? Está rápida. Tendrán que tomar en cuenta el aspecto del campo de juego los entrenadores y también los chicos. Bien, elegantemente vestidos por la gente de Casa Corujo, digo bien. Casa Corujo, Rivera Indarte 81. Única casa de Casa Corujo en Córdoba Capital. A Ernesto. Exacto. A donde está Ernesto y todo su equipo, vayan porque los van a poner elegantes. Le van a dar una pincha sensacional para cualquier fiesta o evento. Estúper. Así que gracias a la gente de Casa Corujo que nos pone realmente muy presentables, muy galanes en el programa del fútbol infantil. Galanes, le corre por su cuerpo. Bueno, presentamos a Axel Bicic. Está en el campo de juego. ¡Hola, Axel! ¡Dale! ¡Hola a todos! Muy feliz día a Damián, muy feliz día a Roberto, muy feliz día a Quique y muy feliz día para todos los padres que nos siguen en fútbol infantil. En especial para mi viejo Marcelo que siempre me mira, nos mira, es fiel seguidor. Gracias por aguantarme viejo. Yendo a la continuidad del... Hay que aguantarlo usted. Hay que aguantarme a mí por eso. Gracias. Yendo a la continuidad del torneo, comenzamos con un gran duelo entre un cativo y la calera. Por el lado de la calera viene de vencer 2 a 0 a Calching y un empate en la sugeraria, una clasificación a octavos de final. Veremos qué pasa, Damián. Bien, lo presento ahora a Enrique y Quique Ambrosino en el Día del Padre. Trajo la heredera y todo. ¡Hola, Quique! Buenas, buenas. ¿Cómo te va, Damián? Roberto, aquí sí. Pero qué cosa, buen día. Acá le tengo a Antonia en mis brazos para festejar el Día del Padre hermoso. También le tengo a Isabela que anda corretiendo por ahí. Feliz de compartir este programa que es una verdadera familia y que empieza con un partidazo. Se viene con cativo también en la ciudad, donde se hace la fiesta nacional del salame casero. Así que seguramente han traído varios salames para compartir con nosotros. Ahora, enseguida nomás vamos a empezar con el partido, con tu relato y el gran comentario de Roberto, Damián. Bueno, ponela de frente, ponela de frente porque no se puede ver lo asito. A ver, a ver. Mira qué bonito. Está midiéndolo al micrófono, lo está midiendo el micrófono. Mira, lo mira, lo mira. Ahí está. Señoras, señores, nos vamos a meter de lleno en el partido. Señoras y señores, es momento de fútbol, es momento de que vengan los equipos a la cancha. Es momento de que se abra la puerta para ir a jugar al campo de juego. Ahí vienen las formaciones de un cativo y la calera, la calera y un cativo. Señoras y señores, al campo de juego con Nadale Más y con Sebastián Brusco hoy como árbitro del encuentro. Recordemos que el Seba, que es de la Fundación Pueblo Rugby, nos viene a dar una mano. Y en ese darnos una mano, hoy, después hablará con los chicos de los valores en el deporte. Hoy ha tenido un inconveniente el árbitro del Sindicato de Árbitro de la República Argentina. Por eso, el Seba Brusco ahí está para impartir justicia en el partido. Gracias, Seba, por tu hombría de bien. Un cativo, señoras y señores, tiene la formación titular que a continuación le vamos a presentar. Ese técnico y delegado del equipo que viste camiseta blanca con vivos celestes y blancos. La formación de un cativo que la vamos a presentar. Hola, Roberto, mientras veo, cuánta gente, impresionante la cantidad de público que hasta ahora está en el microestadio de Canal 12. Mariano Salavagione es el delegado. Matías Lardelli, el técnico o un cativo, tiene estos seis apellidos. 12, Nicolás Iscioli, 2, Yago Lardelli, 6, Lorenzo Malicia, 10, Facundo Pereira, 9, Lucas Salavagione, 8, Luca Goyione. Presentamos al equipo de la calera, Darío Aguirre, el delegado, Fabricio Martínez, Oscar Salguero, los técnicos y disponen de estos seis apellidos. 1, Franco Germán, 3, Franco Yapura, 6, Agustín Barani, 12, Máximo Salguero, 8, Uriel Urrieta, 19, Octavio Ticera. ¿Quién es el árbitro del encuentro, muchachos? Creo que siempre viene a ayudarnos y agradecerle que le manda saludos a su familia. Sebastián Brusco le manda saludos a sus hijos en el Día del Padre. ¿Algún dato más del Seba? ¿Edad, por ejemplo? 44 años. 37 años. 37, dijo usted, 44 el de abajo. Yo tengo entendido que 44. 37 años, para mí no le dejo más, Seba. Señoras, señores, un toque con los técnicos, dale, Axel. Así es, me encuentro con Fabrizio Martínez, técnico por el lado de la calera. Bueno, Fabrizio, vienen de un gran debut de ganar 2 a 0 ante Calchín. ¿Cómo ven los chicos y cómo se prepararon durante la semana? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que sí, con un poco de confianza por el resultado del primer partido. Así que, bueno, vamos a tratar de salir por esa senda y vemos si podemos ya obtener la clasificación. Trabajaron muy bien los chicos, están con confianza. Ojalá sea de todo. Un empate les asegura la clasificación a octavos. Sí, 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 tal cual, pero bueno, vamos a tratar de ganar y de esa manera ya están más tranquilos. Bueno, el mayor de los éxitos, Damián. Bien, vamos, un toque rápido con el Quique Ambrosino. Sí, porque estoy con Matías Lardelli, el técnico de Honcativo, desde 2015 que no viene de la ciudad de Honcativo. Bueno, ¿qué nos van a ofrecer? Buenos días, sí, hace ya varios años que no venimos y bueno, traemos un conjunto de chicos que tienen ganas de jugar a la pelota, divertirse. Bueno, ¿están muy ansiosos por venir? Muy ansiosos, los chicos no podían dormir y me incluyo yo también, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y que sea con mucha suerte. Gracias, igualmente, esperado, los chicos también. Vamos, vamos, Roberto, vamos a transmitir el partido por la cabina del 12, en esta cabina espectacular que nos ha hecho Walter Smith, en toda su familia. El saludo muy especial a la gente, dale a tu botín, señoras y señores, que arranque el partido. Ya se juega por la pantalla de Canal 12, Honcativo y la calera, la calera y Honcativo, y vos lo vivís desde todos los ángulos. Ponche, director, Claudio Vilche, Ponche, esta cámara sensacional que tenemos aquí, se va a venir el centro, atención, ya lo va a hacer Luca, Sala, Bagione, el centro pasado, pasa de largo ya, Golardelli. La salida será en reposición de manos para el conjunto de la calera, se ha empezado a mover el balón, ¿quién es el tercero en este grupo? El tercero de este grupo es Calchín, que viene de caer 2 a 0 ante justamente la calera. Bien, entonces Honcativo el que debuta, claro está. Así es. Señoras y señores, el lateral viene llovido sobre el área, de cabeza venía rechazando Franco Yapura, el balón que se va a ir por el otro costado. El lateral corresponde al equipo, al vicereste. ¿Será en ofensivo o defensivo? A ver qué dice Sebastián Brusco. Para allá, dice Sebastián. Lo agarra, monura. Lateral, atención, quería un cativo pero no podía, ya la recupera el Facu. El Facu es Pereira. Facundo que la pierde, engancha y hay falta, sí señor. La cometía el pibe, número 4, número 6, ahí está, Lorenzo Malicia. El tiro libre corresponde a la formación de la calera. Ya acomoda ese balón para ejecutar. Octavio Ticera, Ticera, levanta con la pierna, Ticera, a las manos. Segura de Nicolás Siccioli. Bien atrapaba el arquerito de un cativo, fue la primera del partido para el conjunto de un cativo. Señoras y señores, dije un cativo, tiene este banco de suplentes. Alexander Fonseca, Fernando Cáceres, Valentino Maldonado, Agustín Mancilla y Santiago Villarreal. Me pidieron los chicos que también lo nombremos a Gino Filoni, que también integra el cuerpo de los jugadores. Pero que se quebró la clavícula, entonces no pudo venir. Pero el saludo para Gino. Sí, Gino, querido, un abrazo grande. Espero que en el próximo partido puedas venir. O puedas, cuando quieras, venir a acompañarnos, ¿sí? Señoras y señores, claro, la calera en la que había tenido ese tiro, donde Nicolás Siccioli atrapaba seguro. En el Diga del Padre, saludando a todos los padres. Agradeciéndoles por siempre el consejo, la palmada. El apoyo incondicional, el amor. Sin límites. A ellos les dedicamos el programa. Allí está el Facu. Este es Pereira. La recupera el conjunto tricolor. Al arco probaba Octavio Ticera. La salida será para el Nico. Bien, arrancó mejor la calera. Posicionándose en campo contrario. Intentando no dejar dudas y asegurar su clasificación y el liderazgo en el grupo. La calera trajo estos suplentes, dale. Ulises Acuña, Benjamín Díaz, Valentín Gonzalía, Mateo Medina, Juan Cruz Mendoza y Joaquín Castañares. Con ustedes, Máximo Salguero. Allí está, tocando la pelota, despeinando el césped. Buscando la posibilidad ofensiva del equipo. De la calera, engancha bien siempre Uriel Arrieta. Esta vez se le terminó la cancha, Locho. ¿Qué le conviene al equipo, al tercero en Discordia? En esta oportunidad me parece que lo conveniente sería que gane la calera para definir en la última fecha con un cativo quién será de los dos el que clasifique segundo, ¿no? Así es, así es. Le conviene que gane la calera, cosa que ya se aseguró de esa clasificación. Señoras y señores, hay tiro libre, atención. Es calchín el equipo. Ahí está, sí, sí, sí. Atención, el Seba Brusco se cerciora de que esté en distancia la barrera. Atención, se adelantó, sí. Se adelantó Luca Bojione. ¿Viste la cantidad de rulitos que tiene Luca? Oh, qué envidia, qué envidia. Nosotros, cuando yo iba a la escuela, si vos tenés la cabeza así, te decían cabeza plato de uva. No, ahora no se puede decir nada. ¿Y ahora cómo le dicen? No, 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 rulito, rulito. Rulito. ¡Pera el arco abajo, rasante! No, no se puede decir más nada. ¡Rulo! No, no, pues sí. ¡Eh, camarada! Le van a hacer, sí. ¿Ah, sí? Sí, llegan a decir cabeza virulana. ¡No, no! ¡Eh, cabeza virulana! ¡Loquita! Qué grande, le envidia el Prato. ¡Ah, no! Le envidia el Prato. ¡Oh, por Dios! Habrá tiro libre, habrá balón a tierra, habrá salida para Yago Lardelli. Estaba viendo en un cativo Yago Lardelli, el mismo apellido que el técnico, son padre e hijo. Sí, señor. Qué lindo, vienen a festejar juntos. ¡Se caía Lardelli! El rebote, en última instancia en la octava tisera, la salida en reposición de manos de ese paro cativo. En un rato la Fundación Pueblo Rugby, al término del partido, estará dando la charla por los valores en el deporte. Porque somos rivales, no enemigos. Vamos, el que saca es el pibe, Franco Yapura. ¡Yapura! Quiso jugar en la salida para Máximo Salguero. El balón se perdía por un costado. El Tano, Spalina, el Seba Brusco en un ratito. Va a sacar Lolo. Me refiero a Lorenzo. Malicia. Lorenzo. Lateral arriba, pasado. De cabeza impactaba. ¿Luca Bojione? El balón se fue apenas desviado, la salida será para la calera. Apretamos en toda la cancha. ¡Te escucho, Axel! Mucha tranquilidad y conformidad en el banco de la calera. Señoras y señores, el que trata de recuperar es Uriel Arrieta. Arrieta. Se empieza a hacer el surco por aquel sector. La pelota queda viva contra la línea. La recupera Luka. Salabagione. Este es Bojione. La pelota viene a Luka Salabagione. ¡El disparo! ¡Gol! ¡El Facu! ¡Gol! 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 Luka Salabagione. Luka Salabagione lo había buscado. Le quedó el rebote a Facundo Pereira. Apareció Pereira en la sintonía del gol. Dijo, vengan todos juntos al abrazo de gol. Y Pereira pone a un cativo. Uno a cero arriba a la calera. Pereira para un cativo. Pereira no es ningún salame. Mucha serenidad para el 10. La paró. Levantó la cabeza. Vio el palo más lejano. La puso allá lejos del alcance del arquero. El cerebro de su equipo pone la diferencia inicial. Arranca con todo. Un cativo que se pone en ventaja. Y tuvieron que pasar cuatro años para que un cativo festeje un nuevo gol. También su tribuna. El primero de la ciudad del departamento Río Segundo. Señoras y señores, Pereira para Luca. Luca al medio. ¡Ahí está! Habían hecho una gran jugada entre Luca y Luca. No pudo definirse a la bajione. Se le abrió el ángulo. Disparo. Sin embargo, gana este córner por un cativo tanito querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Damián? Bienvenido. Aprovecho para mandar un saludo grande a mi papá. Es un compañero de toda la vida. Que hasta el día de hoy, ya como técnico, me sigue acompañando a las canchas. El carnicero es Palina. El carnicero es Palina y corredor de caballo de trote. Toma. Sí, sí. Todo un deportista. Es toda una enseñanza de vida. Así que mando un saludo grande para él. El único grande de los de Palina. ¿Cómo, cómo? El único grande de los de Palina. El grande. No, 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 no. Saldrá jugando Franco. Germán. El capitán que tira largo. Balón que viene. Recuperando a un cativo. Es mucho más que su rival. Pereira. Saca como puede. Franco ya apura. Ah, el disparo al arco. Ahí está Luca. Ahí está Luca. Engancha y pega. Engancha y pega. Ah, centro. Pasaba de largo. Bojione no pudo. El otro Luca. Está al caer el segundo de un cativo. La pasa mal la calera. Juega bien un cativo que empieza a soltarse. Empieza a mostrar sus armas que son por ahora el buen juego. Señoras y señores, con ustedes Uriel Arrieta. Se arma la contra. Tres contra cuatro. Atención. Arrieta. Centro. Se pasaba de largo Octavio Tisera. Apretamos en toda la cancha. Dale vos, Quique. No pasa lo que pasa habitualmente, que los que primero juegan, como es el caso educativo, encima después de varios años, se ha sentado muy bien en el campo de juego. Le costó apenas algunos minutos, ¿no? Ponerse en ritmo de juego. Fueron cuatro o cinco minutos y empezó a tranquilizarse, a serenarse. El gol obviamente ha traído mucha tranquilidad para un equipo que empieza a mostrar sus mejores armas. Pereira, con este resultado la calera se está quedando afuera del certamen, ¿no? No, porque ganó en el primer partido. Ah, ganó en el primer partido. Perdón, perdón, perdón. El que está expectante de este resultado es Calcín, que puede poner la paridad en el grupo si gana su último partido. Se va a venir el lateral. Se va a venir la reposición de manos. Si este resultado se mantiene. Lardelli Pereira y el arquero en dos cuotas, bien Franco Germán, para desactivar la bomba, para cortar el cable azul a tiempo. En el banco de la calera, los técnicos les pierden sus jugadores que apreten toda la cancha, se pongan firmen e intenten jugar para tener la posesión de la pelota. Hasta ahora, el arbitraje bien, ¿no? Correcto. Excelente. Muy bien, muy bien. De acuerdo en todo el fallo que ha cobrado Sebastián Brusco, es para tenerlo en cuenta, es para un futuro. Qué canoso que está, está avejentado Brusco. No, cómo está avejentado. Sale jugando en el fondo el Lolo, este es Malicia. El saludo. La pelota la termina tirando por un costado. El saludo especial para Sergio Chalbo, que ha venido visitando. ¡Eh, Sergio! Sí, señor. ¿A dónde está el grandote? Ahí está, mirá, ahí está. Hola, Sergio. Disparo al arco. ¡Atención! El Nico, el Nico, el Nico. Sicioli. En dos cuotas se queda con el cuero. ¡Hola, Chalbo! ¿Cómo andás, Sergio, querido? Sí, señor. Un querido amigo del fútbol infantil. Es un placer siempre que venga a visitarnos. Lo esperamos siempre, cada domingo, Sergio. Ese sí que es un grande. ¡Eh! Bastante grande. Exceso de Danonino. Pelotazo que pica, atención, el Nico. El Nico, que le embolsa, saldrá jugando Sicioli. ¡Te escucho, Axel! Mucha tranquilidad y conformidad en el banco de suplente de la calera. Y le piden a sus jugadores que intenten jugar y se junten. Y busquen rápidamente al 19, que estamos hablando de Octavio Tisera, que se encuentra en la delantera del equipo. Ahora sí, un toque, Quique. Que sigan atacando los chicos de Uncativo. Bien rápido los pases. Ahí está, tratando de buscar los pases. El pibe Agustín Barani. La pelota se escapaba por un costado. La reposición la va a hacer el Lolo. ¡Malicia! ¡Malicia! La pelota a posición de Luca. Este es Salavagione. No la podía dominar, por eso el lateral es para la calera. Va a tocar con su orgullo. Quiere Octavio Tisera. Se pierde la pelota por un costado. Señoras y señores, Roberto Prato, en un ratito nos cuenta cuál será el partido que a continuación tendremos por la pantalla del 12. En un ratito estará jugando La Borde y Mi Granja. ¿Cómo? Bueno, la pelota se va por un costado contra el cartel de Burguesas Beltrán. El asistente de Brujo. ¿Tiene un juez de línea en la cancha, Brujo? Exactamente, sí. ¡Centro! ¡Bien el Nico! ¡Bien el Nico! No te entra, no entra. Ah, Pataca le está marcando una de las... Claro, le están ayudando. Bueno, ¿cómo son los nombres de los jueces de línea? Ricardo Geisel de este lado. Del otro lado tiene otro asistente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Ah, no sé. Bien. El asistente... El asistente número dos. Asistente número dos. ¿Y las banderas? Ahí está Octavio Tisera. Cubre con el cuerpo. Se llevaba el silbato a la boca. Él se va brusco. Y se juega nomás. Y por eso viene Uriel. Arrieta. Atención. Dos contra dos. Cierra bien en el fondo. Firme, parado. Ya guardar la redli. Forma parte de la escalafón de rangos que hay en la Fundación Polo Rugby. Ah, sí. Sí, claro. El Tano tiene de ayudante a Brusco. Sí. Y Brusco tiene de ayudante a aquel muchacho que está en aquel costado. Señoras y señores, se arma la contra. Se arma la contra. Y está, y está, y está, y está, y está Luka. Tuvo dos chances. Primero con la rodilla Germán. Después le erró el arco. Lo tuvo Luka Bogione. Y así se salvó de milagro la calera. Llegó Franco para el gol, el número nueve. No fue buena la definición de todos modos. También el mérito del arquero que achicó y que con sus piernas tapó el remate. Hay una variante. Es por el lado de Hon Gativo. Se va a retirar Luka Bogione. Bogione ingresa con la casaca número siete. El jugador Agustín Mancilla presentado por Casablanca. Bogione por Mancilla. ¿Cómo estará Gino mirando el partido, no? A full Gino Filoni. El chico que lamentablemente no pudo ganar la cancha. El que se fracturó la clavícula. Allí estaba el Facu Pereira perdiendo el balón. Por eso lo recupera Hon Gativo. Por eso se viene el equipo de Diego Sela. El del básquet. No, no, el que estaba en Belgrano. Este es Agustín. Barani. Barani. Devuelve de cabeza a Pereira. La levanta. La apoyaría. Bien lo hace. Franco Yapura. Impulsa hacia adelante Barani. No, si no, seguramente los chicos jugarían mucho más feo. No, no, bueno, eso corre por su cuenta. Señoras y señores. Engancha a Luca. Engancha. Salabagione. Limpia atrás para Pereira. Viene abajo el piso. Limpia el balón para sacarla. El pelotazo de Yago Lardelli. La deja escapar hasta última línea Franco Hermann. Y la salida será para Germán. Garra derecha. ¿A quién lo busca? Octavio. Este es Ticera. Viene a dar una mano en defensa el pibe Facundo Pereira. El autor del único gol que tiene este partido. Cae Salabagione. El árbitro que dice siga. Siga, siga. Señoras y señores. La tiene Agustín. Mancilla. La pisa Mancilla. La pierde. Se viene Uriel. Se viene Arrieta. Empieza a tirarle el enlalón. Qué ligero que es el ocho. Lo cerraba con el cuerpo. Bien. Yago Lardelli. La reposición de manos es paroncativo para el equipo que gana. Necesita la calera más de la aparición de Arrieta. Un volante por el costado que le ha dado mucho rédito en el partido anterior. Y que hoy solamente ha aparecido a cuentagotas. Se va a venir un cambio cuando lo permite el árbitro del encuentro. Lateral. Ofensivo. Salabagione que no podía. El que sacaba es Franco Yapura. Largo balón que viene a las manos de Germán. El cuerpo estaba un poquito afuera del área. Las manos y la pelota. Dentro del segmento cuadrado que está delimitando el espacio del área de Franco Germán. Atención. Saca el pibe Máximo Salguero. Pero estaba detenida la acción porque hay un cambio. Es enocativo nuevamente. Lucas Salabagione. Es quien se retira de la cancha. Ingresa el jugador Santiago Villarreal. Con la once presentado por Family. Muchas gracias. Quique Ambrosino. En un ratito por la pantalla de Canal 12. Juegan en el día del padre. Labor de Inmi Granja como habíamos dicho. Y también estarán jugando a última hora. Martuáin frente al Antonio Nores. Tres partidazos tres. Siempre por la pantalla de Canal 12. Siempre en el fútbol en estado puro. Somos el fútbol infantil por la pantalla. Más importante en el interior del país. Qué caño que tiró Arrieta. Lo tiró. Qué bien que fue Uriel. Qué bien que fue Uriel. Un caño tremendo el que tiró Arrieta. Señoras y señores. Ahí lateral. Ya lo hacía Salguero. Tenemos tiempo cumplido. Por eso, de correcta actuación el señor Sebastián Brusco. Dice que ha terminado la primera etapa. Con gol de Facundo Pereira. Un cativo uno. La calera cero. Seguimos por el doce. Está ganando el equipo de la calera uno. Perdón, de un cativo. Uno a cero, Prato. Con gol de Pereira. Uno a cero, gol de Pereira. Ponga Canal 12, Prato. Un gran gol del pibe Rubiecito, número diez. Que levantó la cabeza y la ubicó a la pelota. Lejos del alcance del arquero. Ha jugado un buen primer tiempo. Un cativo que ha sido mejor que el rival. Que después del gol se tranquilizó. Empezó a manejar la pelota. Y sometió a su rival. Que nunca pudo salir de ese momento psicológico. Que significó el impacto del gol. Está ganando el que mejor juega. El que ha hecho los méritos suficientes. Como para llevarse la victoria. Al menos en los quince iniciales. Sebastián Brusco, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, ahora estoy comentando. Recién fui árbitro. Y entre poco, tercer tiempo. Bueno, tengo tres trabajos en el mismo lugar. Muy bien. Podés llegar. Bueno, ¿cómo es el nombre del árbitro? Le queremos agradecer a Gastón que ha venido. No era el árbitro designado para la fecha. Tuvo un inconveniente el árbitro designado. Y ha venido Gastón Oriol, ¿puede ser? A darnos una mano. Así es, Gastón Orioli. Orioli. Ah, Orioli. Bueno, y el agradecimiento a Seba Brusco, ¿no? Que estuvo dirigiendo el primer tiempo. Sí, sí, sí. Hemos descubierto que se ha equivocado de carrera. Para mí se ha equivocado de carrera. ¿Qué quiere que le diga? Señoras y señores, atención. Barani. Barani. De cabeza devolvía Pereira. ¡Al arco! ¡Pumba! ¡Pum, pum, pum! ¡A las chapas! El disparo de Franco Yapura. Se ha salvado de milagro un cativo. Ha salido con otra cara la calera. Sí, con otra intención, parándose uno metro más adelante. La yapoya, Apura. Casi la clava. Contra el poste. Buen remate del tres. Si se adelanta la calera y empieza a jugar, empieza a intentar, veremos seguramente un partido mucho más atractivo de ida y vuelta. También, para recordar que... ¿Cómo fueron los cambios? Así es. Se retiró con la seis, Agusti Barani. Ingresó con la nueve, Benjamín Díaz. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Me cuenta la mamá de Máximo Salguero que su papá jugó año 87 en el fútbol infantil y fue elegido mejor jugador en aquella época. ¡Ah, bien ahí! Mirá qué bueno, ¿no? Mirá qué buen dato. Deportes en el recuerdo. Sí, señor. Sale jugando Franco. Germán. A la mitad de la cancha se caía y no podía. Fernando Cáceres. Atención. Engancha el nueve y pega. El zapatazo de Benjamín Díaz. Firme. Estaba para recibir la Nicolás Siccioli. Se ha mostrado bien el arquero de un cativo. Sí. Digo, seguro. Le ha dado seguridad a su equipo. En lo poco que le han exigido, sí. Estuvo siempre seguro, atento, transmitiendo seguridad a los del fondo. Que claro. A ver, le voy a preguntar a Seba Brusco. Cuando vos tenés un reaseguro de un arquero que juega bien, Seba, ¿el defensor juega más tranquilo? Sí, sí. El jugador juega más tranquilo, confía mucho más en su arquero. Por supuesto, tampoco se tiene que equivocar el defensor, pero uno está más tranquilo, seguro. Ahí está. La palabra de alguien que sabe, ¿no? Lateral de Uriel Arrieta, Pereira, Urieta, Arrieta, perdón, Uriel Arrieta. ¿No hubo un fracción? ¿No le metí el brazo abajo el pibe Octavio Ticera? No se enoje, Tano, que ya le va. Cuando un delantero erra un gol, le voy a preguntar a usted, quédese tranquilo. Atención, estos son los cambios. Muy bien, por el lado de Uncativo se fue Lorenzo Malicia. Había ingresado el jugador Fernando Cáceres, que tiene el E3. Y ahora se produce el cambio de arquero. Se va Siccioli en Uncativo. Ingresa Alexander Fonseca. Fonseca auspiciado por Dreaan. Bien, muchísimas gracias. Fonseca está en la cancha. Se va a venir el lateral. Quiere empatar a la calera. Uriel Arrieta. El cabezazo arriba de Máximo Salguero. La salida será para el arquerito recién ingresado. Alexander Fonseca. Es otro la calera, es otro equipo con otro ánimo, con otra predisposición parado unos cuantos metros más adelante, intentando que el equipo de Uncativo no pueda salir cómodo desde el fondo. Ha hecho un partido distinto, ha planteado un partido distinto en el segundo tiempo. Por ahora le da resultados, juega mejor que el rival y lo somete en el fondo. Nuevo cambio en Uncativo. En esta oportunidad se retira Villarreal. Ingresa con la cuatro. Valentino Maldonado, presentado por Alma Amiga. Justamente Valentino, así es rebostar la pelota en Benjamín Díaz. Se va contra el cartel de Bea. Bea, Bea. Señoras y señores, con ustedes Pereira. El que saca en el fondo es Franco Yapura. Contra el cartel de Hamburguesas Beltrán. Allí va a hacer la reposición de manos el pibe Valentino Maldonado. Antes, otro cambio. Así es, por el lado de la calera, los técnicos buscan mantener la posesión de la pelota. Y por eso se retira Franco Yapura. Ingresa con la cinco. Ulises Acuña, auspiciado por Astros, operador de turismo. Bueno, ingresa Ulises Acuña. Con el ingreso de Ulises, la calera lo que quiere es cantar un gol, ¿no? Ah, bueno. La intención que tendrá, ¿no? Sí, sí, sí. Lo veo a los padres de la calera hacerle señas de la tribuna. Vamos para adelante, claro. Está urgido porque necesita resultado. Que un empate prácticamente lo clasifica, ¿no? Sí, 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 sí. Arrieta. Pereira. Atrás para Máximo. Este es Salguero. Arrieta. Uriel que pega. Notable, sensacional, espectacular. La volada del algerito Alexander Fonseca. No la alcanzó a tocar. No. La cubrió con el cuerpo. Notable también el disparo de Uriel. Apareció Arrieta. Uno de los mejores que tiene o que ha tenido en el partido anterior. Y también con apariciones en este partido. El equipo de la calera. Que juega mejor que el rival en los últimos minutos. Que empieza a acumular méritos como para empatar. Va a venir lateral. Ya lo va a hacer Yago. Lardelli. No llegaba Pereira. Rechazaba en el fondo. Salguero. Se viene la contra. Y atención que se viene la contra con Ticera. Se caía Uriel. Se respone. Hasta allí llegaba Lardelli. Prueba el arco. Salguero. Y está Díaz. Que no podía. Hace el control largo. Va a enganchar. Atrás. Uriel. Un jugalazo. Arriba del travesaño. Arriba del travesaño. Arrieta. Prato. Ya hizo todos los méritos. La calera para estar empatando. Sí, claro. Está haciendo méritos suficientes como para quedarse con el empate. Apareció Arrieta. Apareció Díaz. Aparece el equipo que vimos en el partido anterior de la calera. Que empieza a jugar. Empieza a desbordar al rival que no lo puede contener. Hubo una variante por el lado de la calera. Se retiró Octavio Ticera. Ingresó con la cuatro. Joaquín Castañares auspiciado por Patagonic. Señoras y señores. Ingresó y tuvo esta. Salabagione, Salabagione, Salabagione. Grande Franco Germán para tirarla al córner. Otro centro. Salguero que rechaza. Le queda al vale. Valentino que mete para la posición de Luca. Engancha a Luca y pega. Un rebote. Sacaba Salguero. Revienta como puede el capitán. Y número cinco. Ulises Acuña. Y se arma la contra. Y viene Arrieta y la pincha al medio buscando a Benja Díaz. Alcanzan a sacar desde el fondo. La pelota. La pelota es para un cativo. Perdón, muchachos. Pregunto ahí abajo. Este equipo es mucho más parecido al que jugó titular en el partido anterior que los que ingresaron hoy como titulares. Me parece que sí, Roberto, porque se han aceptado bastante en el campo de fútbol. También vos que tenés buena memoria. Díaz me parece que era titular en este equipo, ¿no? Me parece. Me parece que sí. Este es Díaz, justamente el que marcaba Roberto. El Benja. Sierra Pereira. Ya el Facu Pereira no va tanto. Laiva para Salabagione. Díaz había convertido uno de los goles en el partido. Claro, y había arrancado en el seis titular. Ahí está. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien Prato, ¿eh? Pierde el pelo pero no la memoria. ¿Qué memoria? No, no, no. No, no, nunca. Es memorioso Prato. Nunca, nunca. Chicos, en un ratito vamos a elegir las figuras del partido. El diablo sabe por diablo pero más sabe... Lardelli, Lardelli. Puño del arquero como indica el manual y se va a amar la contra. Se durmió el Benja, ¿eh? Y Uriel que la recupera y la va a matar contra la línea. Castañares. La perdió Castañares. Saca Salguero. Saca Salguero. El balón se va por un costado. Lateral ofensivo para un cativo que lo quiere terminar. La contra será letal para la calera. A ver qué pasa. Valentino. Maldonado. Maldonado. Castañares que no la encuentra. Impulsa hacia adelante el pibe Fernando Cáceres. La salida será para Franco Germán. Tenemos casi nueve. Empieza a jugar contra el reloj la calera. Claro que ya no juega con tanta soltura porque los nervios empiezan a jugar también. De todos modos siempre el intento es jugar por abajo, pelota al piso. Tratando de que su equipo desborde al rival por los costados. Arrieta. Arrieta. Vértice del área. Ya no podía el Benja. Se va a armar la contra. La recupera Arrieta. Levanta. Un disparo notable. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol gol lo de la calera y ahora lo empatan uno a uno culpa de Ulises la alegría está asegurada está Acuña un golazo del pibe Ulises Acuña otro de los titulares en el partido anterior otro de los jugadores inamovibles en la estructura de un equipo que cambió para que todos jueguen pero que en el segundo tiempo se pone el traje de dominador de juego de querer ir a buscar el partido así lo entendieron sus pibes que empataron y van por más festejaron todos en el banco suplente, se abrazaron en la tribuna ya que el gol, el golazo de Ulises clasifica a la calera octavos de final en un cativo en cancha Bojione, Luca Bojione nuevamente se retiró Cáceres cambio auspiciado por Beltrán lateral de Llanos la Relly la Relly atención Pereira ahora aparece en excursión ofensiva se acaba a Máximo Saliero creeme Roberto que es un partidazo es un partidazo con cambio de mandos digo estaba jugando mejor en el primer tiempo el equipo de un cativo cambió total y radicalmente el juego ahora el dominador es la calera largo para que vaya el venja el venja, el venja, el venja enganchó el venja viene el gol, viene el gol, viene el gol ¡Gol! 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 ¡Gol de la calera! ¡Gol de la calera! ¡Gol de la calera! apareció el nueve en tierra de goleadores para trabar con el arquero para dejarlo desguarnecido para aparecer de cara el gol para darle el pase a los piolines ¡Benjamín Díaz! y si son días de festejo para la calera lo hizo el venja lo dio vuelta la calera ganó 2 a 1 es todo de la calera en este segundo tiempo decíamos del cambio anímico y futbolístico de un equipo que ahora es el dueño del juego centro que viene brazos del arquero para atrapar saldrá jugando Alexander Fonseca claro Prato lo marcaba ¿no? puso los habituales titulares y todo cambió sí, cambió cambió notablemente ¡Arco! un equipo que habíamos visto jugar muy bien y que ha vuelto a mostrar su mejor cara en este segundo tiempo saca la mitad de la cancha allí está Ulises Acuña va a cerrar va a cubrir por aquel sector el Lolo ya va a jugar de manos el pibe Lorenzo Malicia hay que elegir figura rápido dale vos Axel por el lado de la calera me quedo con el 8 Arrieta y por el lado de Honcativo me quedo con el que hizo el gol Facundo Pereira Quique tú figuras Pereira en Honcativo y Díaz en la calera Roberto Carlos Prato entra el cuarto oscuro y su fraga aguantamos un ratito volvió al arco Nicolás Sicioli porque se fue lastimado Alexander Fonseca cuando trabó con el Benja Díaz atención Uriel perdón Ulises Acuña que quería la tiene Joaquín Castañares va por el medio lo buscan a Gonzalía la recupera la pelota Salavagione se viene el 9 atención va Lucas Salavagione centro Germán que la saca y está Pereira palo y después Salavagione no la pudo tapar bien el palo el palo lo salva la calera que puntería que tiene el pego el palo que bárbaro que bárbaro que buen remate en este caso de Zurda el número 10 señoras y señores tu figura Roberto Prato dale Salavagione ahí está el empate Germán 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 Franco Germán Franco Germán se quedó con la definición en el empate Prato y festejó como si hubiese sido el gol el arquero que tapó de muy buena manera para quedarse con lo que era el empate del equipo de Uncativo figura Roberto Pereira y Arrieta bueno me quedo también con me gustó mucho Acuña el ingreso de Acuña el ingreso de Díaz que le cambiaron la cara del equipo pero Arrieta estuvo todo el partido manteniendo un nivel alto como estamos casi en tiempo cumplido no voy a votar está bien ya está decidido Uriel Arrieta el 8 la calera figura Facundo Pereira en Uncativo por mayoría de votos este es Salguero el lateral arriba el Benja quiere sacar Luca revienta Luca me refiero cuando digo Luca me refiero al pibe Bojione se clasifica primero la calera con este resultado claro y van a tener que pelear por el segundo lugar mano a mano Uncativo y Calchín claro señoras y señores ha ganado la calera lo dio vuelta con goles de Ulises Acuña y de Benjamín Díaz una victoria a plazo fijo vinieron desde el banco para que la victoria la alegría sea del conjunto tricolor le ha ganado 2 a 1 Uncativo Facundo Pereira había abierto el marcador para el equipo de la tierra de Salame bueno me encuentro con Uriel Arrieta figura por el lado de la calera que también está con su papá Darío feliz día Darío gracias gracias como lo viste a Uriel en el partido como viste a todos los chicos bien un partido durísimo de los dos lados muy bueno muchos jugadores muy buenos como se porta Uriel en casa un excelente hijo en el colegio maestro igual que en la cancha bueno todo para festejar como te sentiste vos te acordás algo alguna jugada del partido si cuando hicimos el gol que fue cuando que estábamos tocando y ahí nos la crucé y hicimos el gol bueno fue un golazo fuiste la figura ya están clasificados a octavo de final que esperas para lo que viene espero que vengamos a jugar muy bien y que tengas mucha suerte algún jugador que tengas como ídolo a Neymar o a Messi son muy buenos jugadores bueno a quien le quieres mandar un saludo aparte de tu papá que el feliz día a toda mi familia a mis primos y para mi tío Beto bueno saludo para todos ellos que acá Uriel junto a su papá por ser la figura del partido se va a llevar la medalla gentil esa casa triunfo la gorrita familia emergencia los premios Astros y la remera Patagonic feliz día que termine de pasar muy bien el día gracias 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 Kike con quien estás vamos con vos estoy con la gran figura de un gativo con Facundo Pereira también con su papá Cristian contame Facu como viviste este partido bien te acordás de como fue el gol que hiciste eh si enganché y le pegué bueno todavía puede clasificar hay que ganarle a Calchín que hay que mejorar para el próximo partido los pases y 6 cuando en equipo bueno y te pregunto Cristian como lo viste al hijo no bueno bien mientras ellos lo disfruten nosotros estamos contentos o ahora suel bueno hace lo que puede no le exigimos tanto que lo disfruten ellos que se divierten esa es la clave que lo disfruten mira por ser la figura te llevas la medalla Facu de casa triunfo aparte de los regalitos las hamburguesas Beltrán la gorrita de Famille y la indumentaria de Patagonic bueno a quien le queres dedicar García de la figura me imagino que a los directores técnicos a mi amigo y mi familia bueno y si te pregunto lo más lindo que tiene tu papá que es lo que es bueno vamos a ver si el padre sabe lo más lindo que tiene el Facu la alegría que le pone a todo le gusta mucho lo que hace bueno gracias por acompañarlo y feliz día para vos y ahora lo invitamos a Axel porque vamos a hacer el sorteo Axel permiso si 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 venía vamos a hacer un sorteo de que de la barbería obviamente de roca negra con el genio vamos a hacer dos sorteos en realidad uno para cortarse en este mismo momento y otro para un voucher para la tribuna es así buenísimo entonces bueno vamos a sacar un numerito Facu para ver quien gana un corte de pelo del público es el número 95 que corresponde a la calera y estamos hablando de Valentín Gonzalía el chico puede cortarse ahora o se lo puede donar a algún compañero o algún familiar es para cortarse allí mismo atrás del arco vamos por el segundo bueno por favor ahí saca un número el Facu vamos a ver a quien corresponde esta vez es el 85 corresponde por el lado de Honcativo estamos hablando de Agustín Mancilla que tiene un voucher para cortarse él o la familia en lo que es Barbería Roca Negra perfecto entonces gracias Roca Negra y ahora volvemos con ustedes amigos fútbol en continuado por la pantalla del 12 señoras y señores que se abra la puerta para ir a jugar que vengan al terreno de juego las formaciones de mi granja y la borde hola mi granja hola la borde bienvenidos al microestadio de Canal 12 somos el fútbol infantil y para nosotros es una verdadera alegría que hoy pise en el césped de la cancha más importante de infantiles del país que digo del país del mundo que digo del mundo del planeta tierra que digo del planeta tierra el universo dale señoras y señores está para ser presentado los equipos equipo azul con vivos negros pantalones negros medias azules para la borde tiene a Florencia Merlo como delegada a Juli Fagini como el mago como el director técnico como el que ha indicado que estos seis sean los titulares uno Lucas Torres cuatro Román Burgos tres Ignacio Boyero cinco Tiziano Smith ocho Bautista de Buren diez Astor Sosa a presentar a mi granja casaca blanca con vivos verdes y lilas que linda la indumentaria del equipo de la capital del huevo pantalón y media es color algodón Rodrigo Ruiz el delegado Joaquín Machado el técnico mi granja tiene estos seis para el inicio uno Erick Barrera dos Alejandro Pacheco tres Uriel Peralta ocho Joaquín Peralta diez Tiago Yañez siete Jeremías Carranza Señoras, señores es árbitro del partido Gastón Aureli del sindicato de árbitros de la República Argentina Un toque rápido vamos con los técnicos muchachos Encuentro con Joaquín Machado técnico por el lado de mi granja Bueno Joaquín es su debut cómo ven a los chicos cómo se estuvieron entrenando para esto Venimos de de hace tiempo entrenándonos así que espero que todo salga lindo nos ha tocado un día precioso así que esperemos disfrutarlo ¿Cómo ves al grupo? Bien, bien, bien enfocado, enchufado tenían muchas ganas de ya empezar así que bueno esperemos que sea un buen partido Bueno el mayor de los éxitos y a disfrutar seguimos con vos Damián Sí señor Claudia Costa es la jefa comunal le mandamos un saludo muy grande ahí está mi primo Gustavo Piaz Ah, mirá vos Sí, sí está trabajando ahí Ah, mirá vos Sí, un saludo grande para la gente de mi granja Sí, sí, sí Otro técnico Dale, Quique Con el técnico de la borde con Julio Baggini Bueno, contame cómo están preparados los chicos para hoy Mirá, bien Están explicados a los chicos que esto es un juego que no hay que volverse locos que lo importante es que demos una buena imagen porque ellos tienen tiempo para ganar y perder Totalmente No pudiste estar en el primer partido y ahora sí Sí, sí Por un motivo personal no pude estar Bueno, agradecerle a toda la gente de la borde que ha colaborado en especial a la secretaria privada doctor El Ciairetti que es de nuestro pueblo María Laura que nos cedió colectivo gratis Bueno a toda la gente de la borde que ha colaborado y bueno los chicos están bien sabemos que tenemos un buen rival enfrente y bueno lo importante es que jueguen Mucha suerte Julio Si ganamos bien y si no el fútbol que lindo que lindas las palabras el técnico muy bien Julio Si baja ese mensaje Julio estamos salvados Sí señor Señoras y señores es momento del fútbol es momento de que se eche a correr la pelota a borde en la tierra de Mario Protti del hombre Claro, claro La capital nacional del mar A chicar A chicar A chicar A chicar está loco Corne el tiro de esquina y para el conjunto de Mi Granja arrancó el partido con este tiro de esquina para el conjunto de Tiago Ñáñez Ya la va a hacer Ñáñez Ñáñez para meter el centro lo veo en el área Joaquín Peralta Una mano ahí quedó bollando Sacaban con lo justo Apagaban el incendio cuando Jeremías Carranza quería entrarle esa pelota Sí, hay que pedir el bar plato Señora, sí señor estaba y no puede el pibe Ahora sí Astor Sosa Lo que pasa es que cabecea y después de cabecear la pelota le da en el brazo y detiene la trayectoria del balón la pelota Pero de todos modos era todo en ataque ¿No? Y hay que decir algo el árbitro hay que marcarlo está solo no tiene por ejemplo en línea que le pueda acompañar por eso de todos modos como no trajo riesgo probablemente el árbitro la haya visto y haya dejado seguir Estos son los suplentes que ha traído el aborde Facundo Torres Cristian Costa Juan Cochiolo Aarón Torales y Damián Utrera Señoras y señores la pelota la tiene el aborde reposición de manos saliendo desde el fondo lo buscan al gringo a Ignacio Boyero el que quiere rechazar es Román Burgos No me rechacé ir para el medio me sabía decir el viejito Urela querido en Jofre Norte Desde esta cabina espectacular a Walter Smith a toda la gente dale a tu botín el agradecimiento por esta cabina espectacular que estamos teniendo en la transmisión que lindo que la pasamos acá viene a visitarnos mucha gente antes no nos daba bolilla no venía nadie señoras y señores Tiziano Smith quería jugar a la posición de Bautista de Buren que no podía la contra la quieren armar la tiene Thiago Yáñez no podía la roba por ese sector Bautista de Buren palo pego en el palo pego en el palo el tiro de Bautista de Buren pego en el palo se ha salvado el arco de Migranja Roberto excelente el remate de Buren buscando el palo más lejano del arquero abrió su pie derecho la puso arriba dio en el poste la pelota estuvo cerca el equipo de la borde de abrir el marcador señoras y señores estos son los suplentes de Migranja Matías Arias Ezequiel Barbosa Lionel Gómez Valentina Allende Nair Pereira Martiniano Varale Tobias Oroná y Ulises González bueno la cámara Diego Roberto tomando y con el asistente Top Gun si está el campeón Top Gun todo un look Luisito Top Gun Chávez señoras y señores el lateral en salida será para Ignacio Boyero Tom Cruce Tom Cruce de Ucacha pelota larga para que cierre en el fondo el arquerito que cubra con las manos Eric Barrera saldrá jugando Barrera garra derecha para él que buena pelota que le puso Tiago Yáñez enganchó Yáñez y el arquero la rozó para tirarla al córner Lucas Torre le puso las manos al impacto la terminó tirando al córner que buena jugada de Tiago que bien que le hizo el pibe número 10 excelente gambeta ante un rival para sacárselo encima y después el remate cruzado que bien que la pinchó en el centro alcanzaba recuperar la defensa de la borde Tiago que lucha deburen que cubre la gana la pelota bautista por eso sacará de manos la borde que tiene para contarme a esta hora don Axel Bici para destacar que el arquero Eric Barrera y uno de los suplentes Lionel Gómez son su cuarto año disputando en el torneo hace cuatro años que vienen jugando que Tiago Yáñez es su segundo año y que Jeremías Carranza está disputando su tercer año en fútbol infantil tercer año de Jeremías Carranza en el fútbol infantil señoras y señores la pelota se va por última línea es para mi granja muchachos como ha sido la historia en este grupo disculpen que no escuché es tan cacha que le ganó tres a uno a la borde ah mira vos obligado a ganar la borde así es zona F del interior se va a venir el centro rasante abajo el centro había sido Uriel Peralta le quiero decir a Walter Smith que tiene la camioneta con las balizas encendidas para echarla de ahí está complicado no aparte es pensada la camioneta señoras y señores el disparo ¡Gol! ¡Gol! De mi granja gol de Jeremías Carranza la agarró de bolilla ¡Paf! a lo del potro le pegó con un slide tremendo y el balón fue a dormir a la red no pudo detener la Torres jaque bate a Torres y apareció Jeremías Carranza por el 1-0 gana tu granja gana la granja de Carranza de pronto se encontró con la pelota dentro del área y no dudó arriba inatajable un gol de mi granja que abre el juego que abre el partido que seguramente nos pondrá en juego un encuentro mucho más vibrante pero se veía que mi granja estaba adelantado que era el más peligroso ¡Ay! ¡Qué pelota que sacó Torres el impacto de cabeza de Joaquín Peralta voló Torres para la foto del Dami Reina captaron todos en el banco de mi granja inmediatamente su técnico y les pide que ahora con mayor tranquilidad se encarguen de tener la posesión y jueguen a la pelota ¡Peralta! ¡Atención! ¡Peralta! Tiago que impulsaba saldrá jugando Torres ¿Qué dicen en tu banco Quique? Palabras de aliento para que ahí se viene otro ¡Contra! 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 ¡Pega! ¡Ahí está! ¡Se había resbalado el arquero Barrera! ¡Lo tuvo Bautista de Buren! ¡Le erró al arco en la contra! ¡Se ha armado un partidazo! ¡Lo tuvo a la borde! Increíble lo de mi granja todo el equipo adelantado todo el equipo que está ganando dejó todos esos espacios para que de Buren solo frente al arquero pudiera definir un descuido defensivo de mi granja que juega mejor pudo haber ocasionado el empate de la borde que lo tuvo se agarró en la cabeza recién todos en la borde atentos ahora el técnico ya te vamos a contar nuestras plataformas en redes sociales centro disparó al área Boyero saca como puede por ese sector Jeremías Carranza se va a armar la contra la tiene Thiago Yañez Yañez que no podía este es Astor dibuje Astor la tiene Sosa abajo la marcación para tirarla por un costado de Uriel Peralta con nombre y apellido Tanguero si señor Astor Sosa el disparo largo para que Torres la deje correr esta última línea ya saldrá vestido de naranjita Lucas le recordamos que dale a tu botín es la fundación que lleva elementos de deportes los que vos quieras adornarnos cuando quieras venir al fútbol infantil Boulevard de los Polacos 6800 nos traes una pelota que ya no uses los botines que ya no usas las zapatillas deportivas shorts, remeras, medias lo que puedas entregar porque ya no utilices va a llegar a las escuelitas vulnerables de fútbol de toda la provincia de Córdoba con Walter Smith con todo su equipo dale tu botín buscalo en redes sociales junto al fútbol infantil también acompañándonos lateral contra el cartel de Idear carteles ploteados ahí va Boyero la sacan desde el fondo y como puede a través de Uriel Peralta la reposición de manos de la Orde que va a buscar definitivamente el empate si, se adelantó en el terreno con pocas ideas pero con muchas ganas Thiago engancha y pega Thiago Yáñez ahí está gol 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 de mi granja Thiago 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 Yáñez una vez más se enganchó metió el cuerpo es ligerito es rapidito es escurridizo metió un sablazo abajo el 10 que realmente la rompe y ahora mi granja gana 2 a 0 gana mi granja gana la granja de Thiago apareció el mejor de todos el más hábil el desequilibrante el 10 para poner el 2 a 0 tras una gran jugada individual saltaron todos del banco se abrazaron todos en la tribuna por el segundo gol de mi granja que le está dando hasta el momento la clasificación a octavos de final atento no es poco y la gente lo escuchó a Axel y se pone loco y se estorbaron venía de lleno para entrar de Peralta la terminó pegando Carranza de costado por eso terminó fácil en las manos de Torres era el mejor momento de la borde Roberto si se había adelantado en el terreno con pocas ideas pero con muchas ganas con mucho temperamento el equipo había intentado y había podido sobreponerse a momentos difíciles del juego pero la claridad en el juego en el partido siempre lo tiene mi granja y más cuando la pelota pasa por los pies de Yáñez Burgos y el lateral este es el Nacho Bollero hasta allí llegaba para exigir Joaquín Peralta por eso gana este lateral Joaquín Peralta y Uriel Peralta son primos son hermanos son algo en mi granja o simplemente comparten apellido lateral de Pacheco hablando de Pacheco el folclore viste el bombo que trajo ese señor allá al frente es porque es de los Pacheco en la casa de los Pacheco viste el bombo de Madolin ahí viene de Buren de Buren está el descuento de Buren tapó el arjero monumental tapó el arjero Erick Barrera le bajó el apellido y lo aguantó hasta el final para sacarla otra vez tuvo Bautista de Buren la posibilidad del descuento gran partido de Buren solito él en la ofensiva ha traído muchos problemas para el fondo de Miranja quería Astor Sosa al centro y la contra y viene Thiago y la pasó entre las piernas y que bien la hizo Thiago pero cerraba en el fondo Tiziano Smith si Axel te escucho Uriel y Joaquín Peralta son primos Damián bien muchas gracias hablando de Damián está Damián Reina sacando todas las fotografías las imágenes que ustedes van a poder disfrutar en redes sociales y por supuesto junto a Agustín Caretó en estas plataformas muchachos nos encontrás como Fútbol Infantil Canal 12 en Facebook ahí tenés todas las fotos de Damián Reina que aprovecha y le manda saludos a su papá Juan Carlos también nos encontrás en www.fútbolinfantil.com.ar en Instagram también y atención porque desde el domingo pasado de la semana pasada los compactos del programa Astor Astor se viene Sosa tapaba el arquero al córner rápido de piernas Eric Barrera pelota al córner los tenés en Instagram a todos los compactos ah en Instagram también se pueden ver los compactos si señor que lindo eh bueno bueno señoras y señores Tiziano ¿Quién es Bid? ya estamos en casi tiempo cumplido no no falta falta se ha ido pasando rápido si se pasó rápido porque está entretenido el juego ahí cambió así es por el lado de mi granja se retira Joaquín Peralta ingresa con la once Nair Pereira auspiciado por Idear Cartelerías si señor que ha ploteado mira que hoquito como está oh impresionante disparo de Astor pegaba en el pecho de alguien ahí mete mete pero no puede Tiziano Smith con el pecho lo quiere llevar hacia adelante Laborde quiere zapatearle un malambo al rival pero no puede la salida será para el conjunto de mi granja ha tenido varias ocasiones Laborde tiene algunos problemas defensivos en el fondo mi granja que aprovecha el equipo azul que estuvo a punto de descontar le diría que ya merece el descuento bueno pelota larga este es Tiago Yáñez que bien que le hizo Yáñez como clarificó pase en profundidad pase quirúrgico ahí está se demoró Jeremías Carranza por el medio solo estaba Nair Pereira no pudo definirlo que bien que juega Yáñez juega muy bien juega muy bien el 10 el enganche y el pase quirúrgico se recuesta normalmente por la izquierda pero juega por todo el frente de ataque es un media punta Yáñez que pegó y está Carranza lo erró Carranza estaba de cara el gol Jeremías esta vez se le fue un poco ancha apenas arriba se le fue la pelota otra vez apareció Yáñez apareció el equipo aparece en la ofensiva cuando el 10 con su pie con con su elegancia con su clásica manera de jugar el rapidito número 10 que juega allí por la izquierda saca ventaja allí aparece el equipo en toda su dimensión en la fase ofensiva pelota que tira por un costado Jeremías Carranza Quique como se vive en tu banco las indicaciones son para que sigan presionando la salida de la de mi granja pero que no descuiden las marcas deburen quería Bautista pero no podía cierra Tiago da una mano en defensa por el medio engancha en pase filtrado para Jeremías Carranza cierra bien en el fondo Román Burgos el que traba y gana es Nair Pereira se le va la pelota por un costado por eso el lateral es para la borde y en tu banco Axel ¿qué pasa en tu banco? mucha tranquilidad y van a realizar una variante que enseguida te cuento Damián lateral que ya hicieron levanta traba y gana Alejandro Pacheco este Carranza ahí va Boyero y la gana el Nacho y Astor Sosa la pone para Bautista si la devuelve está pumba 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 balón a las chapas Astor Sosa lo tuvo era el descuento merece el descuento el equipo de la borde que ha llegado mucho con mucho criterio con muchas posibilidades concretas de gol entre el arquero y las dificultades en la definición han salvado al equipo de Migranja que por ahora sigue ganando 2 a 0 segundo cambio por el lado de Migranja se retiró Alejandro Pacheco ingresó con la 5 Valentín Allende auspiciado por Bea bueno le quiero contar a toda la gente que la gente de Astros operador de turismo le va a entregar un papelito a todos para que llenen con sus datos porque a fin de año en el último programa Prato sorteamos un viaje a Brasil con personas con todo pago Pepe, 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 pepe. Tiro al arco y está, Pico en la línea, empujaron, gol. Gol. De mi granja, gol de mi granja, Valentín Allende. Recién entra a la cancha y en la primera que toca le da un pase a la red. Valentina Allende 3 a 0 gana Migranja cuando se termina la primera etapa gol de Valentina Allende gana gusta Migranja y por ahora golea seguimos por el 12 está ganando el equipo de Migranja por 3 a 0 buen primer tiempo de Migranja que contó con mucha efectividad no es que haya sido excesivamente superior al rival si lo fue fue superior dispara al arco atención rebote y está golazo de Buren gol 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 de la borde la tercera era la vencida Bautista de Buren un zapatazo notable de Ramón Burgos rechazó el arquero y de frente de Buren dijo esta es la mía estampa el 3 a 1 descuenta la borde que se mantiene con vida golazo de Buren que lo había buscado incansablemente todo lo que no pudo en el primer tiempo lo convirtió ahora en el segundo un gran gol de Buren decíamos en parte del comentario era un poco exagerado el 3 a 0 ahora sí se ajusta más a la realidad justo lo empezabas a decir claro fue más el equipo de mi granja pero había errado mucho cuando tuvo chances yañez la cruzó yañez el balón desviado ir en el primer palo Thiago se acaba de salvar la borde se terminó de armar el partido ahora sí porque mi granja entiende que puede que puede convertir que puede achicar la distancia y mi granja el equipo que va ganando el juego no se queda atrás juega de contra aprovecha los espacios es un partidazo en el segundo tiempo y se festejó y mucho el gol en la borde recordamos que de Buren fue la figura en el partido pasado sí juega bien el 8 y la tercera fue la vencida Prato la tercera fue la vencida repercusiones abajo de tu lado cómo han sido los cambios Axel mi granja continuó con los mismos que terminaron en la primera mitad y luego del gol los entrenadores comenzaron a aplaudir a los jugadores para que continúen de la misma manera y no bajen los brazos bueno Tiago Yañez tapó el arquero el arquero que ingresó en el segundo tiempo y se llama Torres también exactamente pero es Facundo su nombre ese cambio hubo en la borde aparte ingresó Costa con la 9 se fue bollero señoras y señores centro ahí está muy buena Prato allí está Román Burgos Burgos se adelantaba pero no podía el pelotazo sobre el área fue del número 8 del conjunto de mi granja Joaquín Peralta disparó abajo bien Torres le recordamos a todos que los chicos se hidratan con un solo ahí está ahí está ahí está ahí está ¡Gol! Cristian ¡Gol! ¡Gol! de la borde ¡Achicarachi! ¡Achicarachi! Apareció Cristian Costa zapateando en el área rival Costa Cristian Costa lo pone en recontra partido a la borde achican al 3 a 2 Cristian Costa ¡Achicarachi! para que la borde festeje para que zapatee el malambo para que se meta en partido otra vez mal parado increíblemente mi granja en el fondo un pelotazo largo 3 de la borde para definir el 9 no dudó la clavó arriba y Costa le pone dramatismo al juego ahora están 3 a 2 gran festejo de gol en el banco de la borde aprovecharon hicieron una variante se fue Burgos ingresó Smith que tiene el 5 cambio auspiciado por 3 de Buren de Buren de Buren pumba 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 desviado 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 lo tuvo de Buren estaba el empate Prato no lo pueden creer la gente de mi granja un partido prácticamente cerrado un partido complicado ahora se le viene la borde con ganas con fútbol con furia se adelanta en el terreno y quiere el empate hubo una variante en mi granja luego de los dos goles de la borde se retiró Uriel Peralta ingresó con la 9 Martín en Ovarale para darle más solidez a la defensa cambio auspiciado por Casa Corujo bueno y Jeremías ha ido atrás digo Carranza ha quedado atrás porque ha salido el 3 y el 2 sí claro claro así es bueno ahora mete es una variante ofensiva prácticamente queda uno solo en el fondo dos en la mitad de la cancha con carácter ofensivo y dos arriba para convertir Smith que levanta se queda un poco corto llega Bautista de Buren lucha con Thiago gana de Buren tapó el arquero tapó el arquero tapó Eric Guarrera le puso las manos a lo que era el empate se ha salvado de milagro va a la borde con todo qué jugador de Buren además de tener calidad clase tiene guapés el 8 va y va a la borde centro en el lateral devuelve de cabeza Jeremías Carranza digo no el 7 de la borde sí Jeremías Carranza acá está qué partido que se ha hecho qué partido se ha hecho sí no me confundí Jeremías Carranza es de mi granja estoy ahí está ya acomodé ya acomodé la carpeta sí el gol de De Buren en el inicio del segundo tiempo cambió el partido porque le cambió la cara a la borde le dio otro ánimo y desnudó todas las dudas en mi granja que sigue dudando le agradecemos a Sergio Chialbo que ha venido acompañando un ratito a la cabina se viene Tiago engancha a Tiago y trata de salir la recupera sin embargo el número 10 Astor Sosa apareció un poquito más el fútbol de Astor Sosa Roberto y si aparece Astor Sosa pueden pasar cosas importantes claro sí señor es como si apareciera Piazola vio claro atrás el centro Tiziano quiere enganchar a Smith rechaza sin embargo Jeremías Carranza dos contra dos bien apaga el incendio cierra como los bomberos hoy es el día de los bomberos voluntarios Prato el día que estamos grabando ah hoy que estamos grabando hoy es el día del bombero voluntario estamos grabando en el día del padre claro bueno saludo a los bomberos voluntarios sea el día o no su función sigue siendo muy importante sí señor apaga mi incendio ya se lo apague que es esto Damián Utrera entró centro a las manos a las manos ya me diste el cambio de Damián Utrera Quique ya te lo confirmo el labor dentro el número 2 listo el tocayo mío ahí va Utrera justamente a cerrar cuando quería Tiago Yáñez sí entro en el primer tiempo digamos en el comienzo en el arranque bien 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 ahora hay un cambio pero en mi granja así es una nueva variante se retira Jeremías Carranza ingresa con la 4 Leonel Gómez que está realizando su cuarto año consecutivo en fútbol infantil señoras y señores el lateral es buscando Astor Sosa este es Utrera el Dami que levanta quería buscar a De Buren la pelota pica contra el cartel de Pretty Limón Pretty Limón nuestro sabor lateral en salida para mi granja está 3 a 2 al partido y le queda medio tiempo todavía y atención que enganchan Tiago ¡Gol! ¡Yáñez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de mi granja! ¡Gol de mi granja! y si lo tenés a Tiago Ñáñez si lo tenés a Tiago Ñáñez Ñáñez te soluciona los problemas todas las pelotas al 10 le dijo el técnico y Tiago desefundó y Tiago la puso abajo y Tiago desata el delirio y Tiago pone mi granja 4 labor de 2 Ñáñez aparece Ñáñez y disipa todas las dudas el 10 es diferente es distinto en el área es letal la clavó abajo inatajable parecía que la reacción de la borde era indetenible por parte de mi granja pero Ñáñez le dijo pará pibe pará pará que estoy yo para seguir disfrutando de la tranquilidad de su equipo increíble como saltaron y se abrazaron todos en el banco el suplente de mi granja el segundo gol personal de Ñáñez el cuarto del equipo que le da mucha tranquilidad en un mal momento de mi granja este es Valentín bien la hizo Hacende hubo un cambio entró el pibe número 13 Aaron Torales correctamente se retiró Cristian Costa en la borde bueno gracias a la gente alma amiga veo que están todos comiendo menos nosotros si 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 pero Astor Sosa abajo bien abajo Erick Barrera la mató contra el piso se quedó con la pelota Erick la gente alma amiga que nos trae el servicio de cáter por supuesto después del programa dijo gustamos las picadas excelentes los sanguis de miga de alma amiga si alma amiga que está en este teléfono 483 46 29 ahí está y si no por whatsapp al 351 744 0342 ahí está alma amiga el nuevo poeta Lugones de Buren se viene de Buren centro y está pasó apenas desviado pasó apenas desviado no tenía ángulo de disparo y casi casi bautista señoras señores ustedes ustedes tienen que elegir la figura comenzamos a buscar los que mejores los que más se han destacado según nuestro criterio es el criterio de uno nada más no quiere decir que sea con exactitud lo que marcamos por ejemplo para mí Thiago es un candidato a quedarse con gracias gracias Natalia que nos ha traído los productos de una amiga porque nos hemos quejado fuertemente gracias Natalia de nada de nada un domingo más bueno muchas gracias la tiene la pelotaron Torales Torales se apagaba el incendio sacaba digo porque los bomberos sacaba en el fondo mi granja a través de Lionel Gómez hay pelota en tiro libre antes si hay pelota en tiro libre tiro libre que es para la borde la pide de Buren antes va a haber un cambio en la borde y va a salir Tiziano Smith ¿verdad? correctamente Damián va a ingresar con la once en este momento Juan Cochiolo auspiciado por Beltrán y por el lado de mi granja se retira el diez Thiago Yáñez que para mí es la figura por el lado del equipo e ingresa nuevamente Jeremías Carranza auspiciado por Majo Tortas ¿y quién elegís en la borde? y en la borde me quedo con Bautista de Buren listo atención ¡de Buren! ¡ay qué cerquita que pasó! buena dirección buena potencia le falta un cachito de suerte nada más che ¿estabas viendo allá atrás? sí ¿viste cómo están cortando el pelo todo? venía roca negra impresionante todavía no se animó usted no, no ya me voy a cortar ya me voy a cortar roca negra mira cómo están trabajando mira hasta Walter Smith le están cortando sí, sí, sí qué cerquita que tiene el pelo Walter Smith y hacen todos esos cortes mágicos ¿no? viste con la rayita con lo que le gustan a los chicos ahora con diseño sí, con diseño Astor Sosa la pelota queda viva ahora sí atrapa el arquero ¿no lo tomamos fuera del área? no, vos sabés que hizo la mague para agarrarla y se dio cuenta y después atrapó en el rebote bueno pero te decía elegimos figuras también Barbería Roca Negra que está allí en la Bulevalo Granadero sí, y Zarrito Bulevalo Granadero y Zarrito ahí está justo De Buren está un poco en el pie y está ¡gol! Aarón ¡gol! ¡gol de la borde Aarón Torales Aarón Torales después de que buscó Bautista de Buren después de que Barrera otra vez detuviera la pelota el rebote le favoreció al número 13 y Aarón Torales la mandó al fondo de la red para que siga esperando el milagro la borde ahora están 4 a 3 no deja de luchar el equipo de la borde encabezado por De Buren que es jugador el 8 todas las hace todas él para que sus compañeros también puedan llegar a convertir como en este caso Torales que le pone dramatismo a los últimos minutos del juego y no se imaginan como se festejó el gol en el banco de la borde y le pide que sigan atacando que se adelanten que esta es la última oportunidad ¡Atención! ¡Le va a dar Jeremías! Yo lo elijo a Tiego Yáñez y lo elijo a Bautista De Buren ¡Le va a dar Carranza! ¡Ya te pido las figuras! ¡Carranza! ¡Carranza! ¡Torres al córner! ¡Tus figuras, Quique! Yáñez y Astor Sosa ¡Prato, tu figura! Yáñez y De Buren Bueno, listo El 8 De Buren en la borde Tiago Yáñez en Mi Granja las figuras del partido ¡Astor! Sierra no quiere complicaciones por ese sector ¡Leonel Gómez! Lo de De Buren es tremendo hace los laterales los córneres ¡De Buren! ¡De Buren! ¡De Buren! ¡Tapó el arquero con el pie! ¡Tapó el arquero con el pie y va el córner! ¡Qué jugador el oro! ¡Qué barro! ¡Qué jugador el oro! ¡Atención! ¡Se va a venir el centro! ¡De Buren! ¡Lo veo ahora en Torales! ¡Qué grandote! ¡Astor también! ¡Rebote en el arquero! ¡Eri Barrera! ¡Otro para destacar! ¡Eri Barrera! ¡Eri Barrera en el podio! ¡Gran partido! ¡Varias pelotas! Pasa que hay pibes que han tenido mucho y alto nivel alto rendimiento ¡Le va a quedar a Aro Torales! ¡Luchan en la mitad de la cancha! ¡Martiniano Varales que quería! ¡Gana este lateral para mi granja! Me pueden seguir en Instagram como Damián Piazzi ahí también publicamos información del fútbol infantil En un ratito vamos a poner todos estos resultados las figuras del partido en placas unas placas extraordinarias que hace la gente vea con Damián Reina ¡Feliz día papá! En el Día del Padre estamos saludando a todos y a cada uno de los padres del fútbol infantil aquellos que acompañan a los chicos cada domingo a la mañana en esta excursión tan linda que vivimos el fútbol en estado puro ¡Aquí está Facundo Torres! ¡Él atrapaba! ¡Quiere! ¡El empate! ¡La borde! ¡Se pasaba de largo! ¡El recién ingresado número 11! ¡Juan Cosiolo! ¡Lateral para mi granja! ¡Atención! ¡Carranza! ¡No llegaba esa pelota! ¡El pibe! ¡Ulises González! ¡30 segundos más! ¡Atención! ¡Va Facundo! ¡Es la última! ¡De Buren! ¡A ver qué hace Bauti! ¡Lucha De Buren! ¡Gana Carranza! ¡Recupera la pelota Ulises! ¡El balón lo cierra en el fondo! ¡Oh! ¡A cargar todos! ¡Damián Utrera! ¡Todos arriba! ¡Hubo falta sobre él! ¡Por eso el tiro libre! ¡En la última jugada del partido! ¡De Buren le va a dar al arco! ¡Y allí en el área debieron o alguien le va a dar al arco! ¡Astor! ¡Astor! ¡Y todos debieron meterse en el área! ¡Sosa! ¡Quedó corta! ¡Ah! ¡Quedó corta! ¡La recuperan! ¡Atención! ¡Ahí se viene! ¡Son tres contra uno! ¡La cierra! ¡La gana! ¡De Buren! ¡De Buren! ¡Cierra por ese sector! ¡Gómez la saca a Lionel! ¡Sí! ¡Ganó! ¡Ganó Migranja! ¡Terminó el partido! ¡Ganó Migranja! ¡Mirá cómo lo celebran! ¡Clasificado octavos! ¡Terminó la alegría! ¡Clasificado octavos de final Migranja! ¡Ganó Migranja! ¡4 a 3! ¡Carranza! ¡2 de Thiago! ¡Yáñez! ¡1 de Allende! ¡La victoria de Migranja! ¡En un partidazo! ¡La borde descontó con De Buren! ¡La borde descontó con Costa y Torales! ¡4 a 3! ¡Para el infarto Proto! Acompañan a los chicos de la borde... Mobex Vehículos Eléctricos Agencia 045 de Franco Rodaro Óptica Gajate De Valeria Gajate De Álbera y Rosy SRL Multimarcas Farmacia Montechiari De Nancy Montechiari Heiladería Richone Las más ricas y sanas cremas heladas El Ibel Rivadavia 52 Automarcas Automarcas De Claudio de María Carnicería y Verdulería Malvina Distribuidora NIT De Alejandro Grosos Todo cal De la borde a todo el país Kiosco El Paso De Alejandra de Álbera Todo lo que buscás en un solo lugar Colegio Mixto Bilingüe Y soy clase 86 Así que tengo 32 años Así que no me acuerdo más o menos Bueno hizo dos goles Un gran premio por tu día Sí ¿Cómo se porta en casa? Muy bien, muy bien Anda muy bien también en el colegio Así que bueno Mientras que él ande bien en el colegio Y ande bien en casa como persona Se le da todo lo que más uno puede Así que me alegro por él Y me alegro por todos los compañeros Los profesores Que bueno Siempre están para enseñarle a todos los chicos Y bueno Gracias a los profesores Y a todos los papás Que siempre andamos en las canchas Tenemos nuestros hijos Que juegan muy bien Bueno Un gran mensaje Qué importante Tiago ¿Cómo te sentiste vos? Hiciste dos golazos Feliz Y me gustó jugar con los chicos Y siempre quise jugar acá Es tu segundo año Bueno Hiciste dos goles ¿Te acordás alguno que me quiera esconder? Uno de zurda ya Y uno de derecha ya Bueno ¿Y algo que le quieras decir a tu papá? Por el día Sabes Que gracias Por traerme Por el aguante Bueno Por ser la figura Tiago se va a llevar La medalla gentileza Casa Triunfo Las gorritas de Family Los premios de Astros Las hamburguesas Que son las más ricas Son las hamburguesas Beltrán ¿Y con quién estás? Quique Vamos con vos Pero muchas gracias Axel Me encuentro junto a Bautista de Buren Con su papá Rogelio también Bauti Bueno Estuvieron ahí De poder empatar Lo que le faltó Para empatar el partido Y pegado Y chance tuvimos Un partidazo Jugaste encima Hiciste un gol ¿Te acordás cómo fue Bauti? Y sacamos el medio Le pegamos el arco Agarro el rebote Y gol Gran figura Rogelio Tu hijo ¿Y vos qué sentís al verlo? Orgullo Mucho orgullo Y lo importante Vos me decís antes Lo importante Sí Lo importante Es divertirse Y para eso han venido Y ha sido la gran figura Bautista Mirá Por ser la figura Te llevas la medalla Nuevamente De casa de triunfo La gorrita de family Mirá Indumentaria de Patagoni Y también las emburesas Beltrán Para que lo compartas Con todo tu equipo Te pregunto ¿Qué es lo más lindo Que tiene tu papá? Y que me lleva A muchos lados A pescar Juego al fútbol No sé Bueno ¿Y lo más lindo Que tiene Bauti? Todo Todo tiene lindo Bueno Bueno Grandes palabras Feliz día del padre Para vos Gracias por venir Figura nuevamente Y ahora vamos a hacer El sorteo por el día del padre Que ahora nos acomodamos Tenemos dos sorteos Quique Exactamente Axel Mira uno Es una picada Para ocho personas De alma amiga Y el otro sorteo también Cada papá Se va a llevar Una picada De alma amiga Y tiene premios De la barbería roca negra ¿Me podés contar Cuáles son esos premios? Así es Hoy estamos haciendo Un sorteo ¿Sí? El cual incluye Un voucher para la barbería Que incluye un corte Lavado y modelado Y aparte No solo eso Se van a estar llevando Una cera para el cabello Y una cera Para la barba ¿Sí? Qué lindo Qué lindo De Mr. B Así que perfecto Qué lindo Ahí vamos a realizar Los dos sorteos Que saque Bueno Bautista Vas a sacar un numerito A ver A quién va a corresponder El primer sorteo Que va a ser Para la picada De alma amiga Es el número 25 Que a quién corresponde Axel Corresponde por el lado Del Mark Twain Sí Estamos Estamos hablando De Gonzalo Paez Pero muy bien Bueno Felicitaciones Gonzalo Vamos a llevar Una picada Y todos los premios De barbería De barbería Roca Negra Vamos con el otro Tiago ¿Querés sacar? Vamos a ver Ahí se está moviendo A ver Si trae suerte A ver si trae suerte ¿Qué número es? El número 48 Lo estamos buscando Aquí en la planilla Número 48 Corresponde a mi granja Ah bueno Esto es trampa Esto es trampa Porque le tocó él Le tocó él Se trampa Tiago Yañez Qué bien Muy bien Felicitaciones Tu papá Se va a ganar Todos estos premios Esto Estuvo mismo Estuvo arreglado Qué increíble ¿No? La suerte Así es la suerte De la gran Qué bien El gran jugador Bueno ahí estamos Con los dos sorteos ¿Listos? Todo perfecto Entonces ahora Acá justo Mira viene El papá A retirar el sorteo Y lo que falta Hicimos los dos sorteos Pero falta también El sorteo de Family Que es una gift card Un voucher De 1500 pesos Para Falabella Así que vamos a hacer El sorteo Bauti vas a sacar Un numerito Un gran premio De la gente de Family Un voucher De 1500 pesos Para Falabella El número 75 Sacó Bautista Vamos a ver A ver a quién le dio la suerte Corresponde a un cativo Estamos hablando del arquero Alexander Fonseca Muy bien Entonces Fonseca Se lo vamos a dar ahora El premio De Family Ahora sí Con todos estos sorteos Un gran festejo Por el Día del Padre Muy lindo Hablemos con vos Damián Sí porque Roberto Prato Tiene importantes Noticias Novedades Abajo Y este reportaje Dale Robert Bueno Gracias Damián Estamos con Los doctores Titulares De la cátedra De clínica médica Del hospital Clínicas Que vienen a acercarnos A nosotros Especialmente a usted Televidente Esta Una invitación ¿Cómo? Una invitación Esta invitación Que quieren hacer a la gente En un programa Que se llama El Corredor del Corazón Cuéntenos Doctor Bergolini Qué significa Esto del Corredor del Corazón Cómo está Buenos días Entre todos Buenos días El Corredor del Corazón Digamos Es una actividad De extensión universitaria Organizada por la cátedra De clínica médica 2 Del hospital nacional De clínica Que está destinada A un screening Digamos A un control De la población Entre los 20 Y los 80 años Que concurren Al hospital nacional De clínica A hacer un control Tanto cardiovascular Pulmonar O metabólico Para eso Ha organizado Diferentes Digamos Estaciones De pacientes Que van Por otra patología Pero que concurren Al hospital de clínica Y pueden conocer Acerca de su estado De salud Por otras consultas Bien Lo sumamos Al doctor Rojas Y le preguntamos ¿Esto está abierto Para cualquier persona Que quiera ir A hacer una consulta A hacerse Este tipo de estudios Para conocer ¿Cuál es su estado ¿Cuál es su estado de salud Y su estado físico? Sí Esto es muy importante También aclarar Que esto es gratuito Las personas Que quieran ir Van a asistir Y no se les va a cobrar Absolutamente Ningún monto Todo sea Es gratuito Y la idea Es promover La prevención primaria Pacientes que aparentemente Están sanos O que creen estarlo Podemos detectarle A través de los Corredores Que recién Acaba de aclarar El doctor Diferentes tipos De patologías Pulmonares No diagnosticadas Diabéticos No diagnosticados O problemas Cardiovasculares Que aún no están Diagnosticados Muchas veces Tenemos pacientes Que dicen No, yo en realidad No padezco De ninguna enfermedad Y en realidad Cuando uno Comienza a examinarlos O comienza a hacerle Métodos complementarios Vemos que sí Quieren enfermedad Bueno, esos pacientes Son muchos Entonces queremos llegar A esa población Que aún no tiene Un diagnóstico Y que sin embargo Tiene muchos factores De riesgo Esa va a ser La idea fundamental De este De este Este trabajo Que largamos Bueno Esto ¿Cuándo puede realizarse? O la gente Que nos está viendo Y que quiera ir A hacerse estos estudios Este control ¿Cuándo y dónde Puede ir asistiendo Para llevar a cabo Este tipo de estudios? Bueno Nosotros tenemos Previsto dos fechas La primera Es para el día 19 de julio El miércoles 19 de junio Entre las 8 Y las 12 del día Pueden asistir Al hospital de clínicas Va a haber gente Que está recibiendo Esta gente O se averiguan Por el corredor Del corazón Va a haber gente Que los va a dirigir Y la segunda fecha Estimada Que sabemos Es para el mes De septiembre De este año Aunque todavía No tenemos afirmado El día O sea Pero lo vamos A comunicar Con la debida antelación Seguramente Por los medios De difusión De difusión masiva Bueno El 19 entonces 19 de junio De 8 a 12 horas En el hospital nacional De clínicas Este El agradecimiento Doctor A ambos Por la participación Y por comunicar Este tipo de mensajes A la gente Me imagino Que esto De bajar Los índices De mortandad Por este tipo De patologías Que imagino Que Lo que tiende Es a reducir La mortalidad En la población Si lamentablemente Contamos Nosotros Con una mortalidad Más allá O alrededor De los 80% De los países Que lamentablemente Tenemos ingresos Medianos Abajos Entonces los países Que Estamos Aún no desarrollados Son los que padecemos De estas patologías No diagnosticadas Así que un fuerte Énfasis En la prevención Que vamos a hacer Con nuestros pacientes Los esperamos Realmente Y estamos muy contentos De que podamos Hacer esta Esta charla Y los esperamos A todos Ese día Como dijo el doctor El día miércoles 19 de junio Estamos muy agradecidos Bueno Todos invitados Entonces A participar De esto Que es un servicio A la comunidad Que brinda El Hospital Nacional De Clínicas Adelante vos Damián Gracias Roberto Tiempo de fútbol Que se abra la puerta Para ir a jugar Que vengan a la cancha Por Córdoba Capital El doctor Antonio Nore Y el Martuey El equipo Del escritor Y el de Santa Clara De Asís Camiseta blanca Con vivos azules Para el doctor Antonio Norez Mi primer colegio Color Luis Moyano Ese técnico Andrés Salto Con el cartelito Feliz día Papis Aquí está el Norez Con estos seis titulares Uno Andrés Bricio Trece Dos Dos Francisco Porporato Tres Gonzalo Paez Cuatro Bautista Pedernera Siete Salvador Garzón Diez Bautista Bertelo Están presentados Los protagonistas Autoridad del juego Chicos Gastón Orioli 23 años Del sindicato De árbitros De la República Argentina Obviamente Que le manda saludos A su papá Diego Orioli Por el día del padre Bueno Un toque con los técnicos Vamos a hablar Con Axel Bicid Con uno de los entrenadores Dale Axel Gracias Me encuentro aquí Con Andrés Salto Técnico por el lado Del Norez Bueno Andrés ¿Cómo ves A tus jugadores Para el debut Para este gran partido? Muy bien Muy bien Entrenaron Y bueno Vamos a ver Que pasa Pero muy bien ¿Alguna jugada preparada Durante la semana Para este Para este duelo? Hay guay Hay guay Hay que ver sale ¿Y cómo ves al grupo? No Excelente Excelente Muy bien Bueno El mayor de los éxitos Y que se diviertan los chicos Muchas gracias Y saludos Volvemos con vos Damián Bueno Un saludo grande Al profe Andrés A José Luis Moyano Que son los técnicos Y delegados Y que le quieren mandar Un saludo especial A Ezequiel Gutiérrez Que hoy cumple años De parte de todo El equipo de la 2008 Saludos para Chachi De parte de todo el Norez Y el amigo Pachesi Que está allá en la tribuna Un cariño muy grande Y que vino a acompañarlo Matías Su sobrino Del otro lado Banco de suplentes Con el técnico De Martuain Dale Quique Sí Con Alberto Pasamonti Bueno Segundo encuentro Ganaron el primero ¿Cómo están para hoy? Bien Tranquilos Tranquilos Más relajados Más relajados Ya pasó el primer partido De los chicos Para muchos Es la primera vez Que venían Y bueno Pero básicamente Saber y afinalizar Que venimos a divertirse Con el primer partido Ganamos un partido Podemos ganar Empatar lo que sea Pero para pasarlo bien Bueno ¿A quién le mandamos saludos? A todos los papás En el día de este Bueno Mucha suerte Dale Gracias Igualmente Bueno La palabra a los técnicos Señoras y señores Todo listo Para que comiencen a jugar El Antonio Nores Y el Martuain Con Kunagua El agua mineral Que hidrata a los chicos La agua mineral Oficial del torneo Ya se pone en escena El primer tiempo Empatan cero a cero El Antonio Nores Y el Martuain El disparo Arco que había sido De Gonzalo Paez Viene el arquitecto Andrés Bricio Él sale jugando Por la mitad de la cancha Donde aparece La posición de Marco Luque El balón va por un costado A la posición ahora De Román Contreras Allí está Contreras Pase filtrado Buscando la posición ofensiva De Tomás Turini El balón se va por un costado Contra el cartel De hamburguesa Beltrán Repone el Martuain ¿Cuál es el tercer equipo En este grupo? Nuestra Señora del Valle Por la zona E de Capital Bueno Fue triunfo entonces De Martuain En aquella oportunidad Quique Ganó Dos a uno El Martuain Bien Bien A nuestra Señora del Valle O sea que con el empate Estará clasificando Martuain Pero seguramente Vendrá a buscar un triunfo Para asegurarse El primer lugar En el grupo Y el Nore Que está debutando En el torneo Así es Chicos Ya pido los bancos De suplentes Atención Hay lateral Ofensivo para el equipo Del escritor Que bonita la camiseta Del Nore Se va a venir el Martuain Lateral Vértice del área Algunos empujones El arquero cae Había chocado Contra su propio compañero Trasta de dominarla Salvador Va Garzón El que revienta la pelota Es el pibe Contreras El lateral Ahora será Para Bautista Pedernera Allí está el Bauti Lo busca en zona ofensiva Salvador Garzón Saca resta En el fondo Matías Spachesi Pelota que venía Posición de Marco Luque Recupera la mitad De la cancha El Martuain Por ahora Por ahora El partido es impreciso Y aquí están Los suplentes Del equipo Del escritor Bautista Petrini Serafina Andreone Tiago Leiva Y Vicente Sanz Levanta la pelota Desde el fondo Matías Spachesi Otra vez Matías Trata de salir prolijo Con el balón El Nore Casi le recupera Bautista Bertelo Fue una de las grandes figuras Del equipo del Martuain En el partido Sí, claro Sí señor Atención Bautista Pedernera Saca Spachesi Lo buscaba en la posición ofensiva Spachesi Ahí está ¿Cómo andas Marci? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Bien, bien, bien ¿Venían los chicos? Bueno Para que no puedas Llegarte el puesto Vamos a venir acá Y te vamos a cortar acá Así Dale, dale Si no a vos no te molesta Que yo siga hablando Vos seguís con lo tuyo Que yo te voy a dejar nuevo ¿Sí? Dale, dale, dale No me peleé mucho Porque la cara Viste que soy muy gordito Dale Señoras y señores Es Spachesi No, me hace No, me está haciendo coquilla Prato me está haciendo coquilla Con el Me está pasando Me está cortando el pelo En principio Señoras y señores Abajo bien la marcación De Marco Luque Se viene Elbert Twain Tremendo Este momento No lo viví nunca Prato Lateral Atención Devuelve la cabeza Y como puede Román Contreras Mire si lo dejan lindo Ven Tampoco la pavada No hay dominador Ni dominado en el partido Prato No, no Es un partido muy parejo Muy equilibrado Dos equipos que Están intentando Soltarse A medida que los minutos Corren El Nor es un poco más Atado Por su debut El Martúain Que empieza a manejar El juego Esperando al rival Y saliendo de contra Mientras me saca punta La gente de Barbería Barber Shock Roca Negra ¿Me das en la dirección? Boulevard Los Granaderos Y Cerrito Dijiste Sí, Boulevard Los Granaderos 1909 Bien, bien, bien Casi Cerrito Sí, sí Ahí Hoy no me voy a hacer Un corte psicodélico Pero prometo Para la próxima Excelente Señoras y señores El lateral Contrera Román El cabezazo El árbitro dice Que hay que hacerlo de nuevo Porque hay un cambio Hay un cambio, Damián Ah, primero Primero el cambio Primero la variante Así es 18 Bueno Se retira Tomás Turini Ingresa con la 20 Fernando Corti Auspiciado por Beltrán Queda claro con esto De que Piazzi No se calla Ni cuando le cortan el pelo Por quien entró Corti Uy, que cerquita que estuvo El Nore Pelota que gana en el córner Se empieza a animar el barrio Santa Clara de Asís Y su equipo Por Tomás Turini Ingresó Corti Bien, bien, dale Y ahora va a haber una variante En el Mar Twain Porque se va a retirar Bautista Bertelo Ingresa con la 9 Vicente Sanz El Benja La pelota pega en la cara Posterior del arco Me va a cortar poquito Porque si no quedo con la cara muy gorda Ah, no, bueno Pero tampoco la pavada No, no Córtese, cortese Sí, la papada Anímese Anímese Señoras y señores El que trata de ir es Santi, Santi La pelota la tiene Pachesi A ver Matías Rebotaba la pelota En el pibe Fernando Corti ¿Tendrá algo que ver con Carucha? No lo sé Vamos a preguntar El lateral de salida Es para el Mar Twain Atención Quiere Gonzalo Paez La gente está expectante Meteide en el partido Porque todavía no hay Hace falta un gol Que rompa el partido Me parece, ¿no? Sí, sí Dos equipos que Han mostrado cartas ofensivas importantes Dos equipos que juegan bien Pelota al piso Intentando Siempre el toque corto Sin pelotazos Un lindo partido Con dos equipos Muy interesantes Por ahora Solo falta el gol Bueno, va a haber un cambio de arquero En este momento Para el conjunto del Mar Twain ¿Sí? Luego del tiro libre Ah, después del tiro libre Me parece bien Era lo más correcto Le va a dar Román Contrera Le pegó dos veces Muy bien ¡Contrera! ¡Qué cerquita que estuvo Del arco de Tiago Martínez! Ahora sí ¿Se va a hacer la variante? Sí, señor Damián Se va a retirar Tiago Martínez Va a ingresar en su lugar Bautista Petrini Abajo de los tres palos Cambio auspiciado por Casa Blanca ¿Le pasaba algo a Tiago Martínez O simplemente de decisión táctica? Táctico Bien Bueno Y se viene el 14 Y atención Marco Luque Pelota en profundidad Corti Ahí está ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del doctor Antonio Nores! Una gran jugada colectiva Corti Apareció cortadito solo Fernando metió el centro atrás Te marco el pase Luque Te marco el pase Luque Marco Luque Venía de frente Infló la red Gana el Nores 1 a 0 Culpa de Luque Un golazo Como marcan los manuales El desborde de corti Por la derecha El centro atrás Como dice Que hay que hacerlo Como dicen los grandes profesores Centro atrás es el que más duele Y por allí apareció el 14 Luque Cara interna del botín Cabeza levantada Ojos bien abiertos Para ponerla lejos Del alcance del arquero Un gran gol Del Antonio Nores Lo decíamos Juegan bien Llegan bien Solo le falta el gol Llegó de la mejor manera Estallaron todos en la tribuna Se abrazaron en el banco Axel 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 Está muy ansioso Tranquilo Para los que están escuchando Nuestras señores del Valle Todavía tienen posibilidad El Nores Claro Es vencedor en este Y quien aguarda Para jugar Su segundo partido Podría llegar A clasificar también ¿Cierto? No seas ansioso Tranquilo Tranquilo Te pido Ya quiero estar en octavos No, no Bueno Pero tranquilo Ya voy a hablar con tu mamá Para que te compre un ansiolítico O algo así No Tranquilo Tranquilo No, no Tranquilo Acá hace rato Mete la pata Este muchacho Encima ahora hace los sorteos Toda la vida hicimos los sorteos El día del padre Con Prato Ahora el tipo Dirige él Nos han dejado de un lado Toma la llave de la camioneta Maneja mi casa Toma los impuestos Pagalo Eh, la pocha Tanto no Y encima No, y encima recién lo vi chablando Con sus dos hijas Ah, no Ahí cobró Señoras y señores Los puños del arquero Bien, Petrini Guarda, Pérez Bien, dejándola pasar Matías Spachesi Me hizo acordar el tío Cuando jugó al fútbol Spachesi Ah, era bueno Alguna vez hemos jugado Sí, sí, sí Jugaba bien Ahora los dos Estamos allando en el mismo gimnasio Por lo que ven Ah, bueno Qué grande Spachesi Tanto tiempo juntos Señoras y señores En la mitad de la cancha Recupera el Mark Twain La basta con el pecho El equipo del Tom Sawyer Largo balón para que venga Corriendo por esa pelota El número nueve El que ingresó hace un ratito Vicente Sanz Gana este lateral El equipo del Mark Twain El domingo pasado Me encontré con gente de Del... Levanta la tensión Tapó el arquero justo Después el Ross en el travesaño Qué zapatazo notable De Gonzalo Páez Gonzalo Páez Le pega muy bien El arquero con la punta De los dedos Andrés Bricio Acabó de apagar el incendio Con lo justo Estupendo Bricio Porque manoteó La pelota Alcanzó a dar en el travesaño Y de nuevo estaba ahí el uno Para cubrir cualquier posibilidad De Mark Twain Que estuvo ahí del empate Le quiero agradecer la cabina Dale a tu voz Team Pero a la gente de Practic Practic Soluciones metálicas Todo tiene para el herrero Practic Que está en Donato Álvarez Noventa y ocho ochenta y uno Y que está habiendo Una nueva sucursal En la E53 En la ruta E53 A la gente de Practic Qué bárbara esta cabina Que tenemos Impresionante Impresionante Pronto Ya le voy a pedir A Ricardo Heysel Porque lo vamos a hablar Para que la bauticemos A la cabina Sí señor Para que la bauticemos Sí Yo ya tengo pensado el nombre Yo pienso lo mismo que usted Yo pienso lo mismo que usted De un enorme relator Sí señor Que ha estado muchos años En este micrófono Me honra haber sido su sucesor Y lo lindo que lleve su nombre Esta cabina Sí señor Me parece un acto de estricta justicia Lejos el mejor relator Que ha pasado por el fútbol Sí señor No tengo la menor duda Hemos aprendido A escucharlo A disfrutarlo Durante muchísimos años Sí señor Me refiero a Luis Alberto López Vamos a ver si todos coinciden Con lo que opinamos Nosotros Otro enorme relator Que tuvo este programa Jorge Roca Así es Allá cuando era el baby fútbol Señoras y señores Con el gol De Marco Luque Antonio Nores Le gana 1 a 0 Al Martuain Seguimos por el 12 Está ganando El Antonio Nores 1 a 0 Frente a Martuain Lindo primer tiempo Atractivo Con dos equipos Que juegan bien Uy que tirazo Prato Sí me quedé callado Porque vi Vi que la pelota Pasaba cerca del agua Y me quedé callado Bueno Este Dos equipos Que juegan bien Mirá La jugada Que han hecho ahora Los pibes Del Martuain Siempre con esa intención El toque corto La jugada asociada Esa ha sido La intención De ambos equipos Que Se han prodigado Por el espectáculo Que han dado Un buen espectáculo En el primer tiempo Y que Le ha dado La primera parte La razón Al Antonio Nores Corti Que jugó un poquito Mejor que su rival Que logró Sacar la ventaja Y que por ahora La sostiene En el día del padre Saludando a todos Y a cada uno De los padres Que nos acompañan En la pantalla En la tribuna En cada rincón Del fútbol infantil Está ganando el Nores 1 a 0 Sobre el Martuain El que sale jugando Ese bautista Petrini Ya juega la posición De Gonzalo Paez Quería estirar el balón Hacia la Posición de Vicente Sanz La pelota se iba Por un costado Otro lateral Es Paez Gonzalo Este bautista Martelo Trata de girar Y no puede Bien se la robaba Benjamín Díaz Él quería Pero no podía En la mitad de la cancha La perdía Y la recupera Vicente Sanz Prueba al arco Balón desviado La salida Es para el conjunto Del Martuain Del Nores Perdón Están jugando Con la Dale Más Dale Más La pelota oficial Del campeonato Dale Más Que como siempre Los espera ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Martuain Vicente Sanz ¡Cantate el gol Sanz! Vicente le metió Un sablazo No pudo Andrés Bricio Se le escurrió Entre las manos Y entró Manso El balón Lo empata Martuain Lo festeja Tom Sawyer Están uno a uno Lo hizo Vicente Sanz Golazo de Sanz Que vino Desde el banco Para darle Tranquilidad A su equipo Un golazo Del goleador Me parece Que este equipo Si se condice Más Con aquel Que ganó En la primera jornada Todos contentos En el banco Del Martuain Aprovecho también Para contarte La variante Porque ingresó Nuevamente Salvador Garzón En esta oportunidad Se fue El jugador Bertelo Bien Decía Dale más En la pelota oficial De Roberto En nombre O en homenaje Al gran Fuglini Va a haber un cambio En el arquero Pero porque lo tenían Ya previsto Ya no tenían previsto El cambio Ya estaba previsto Desde antes Hay un cambio De arquero Andrés Bricio Se retira Ingresa Con la 15 Juan Pablo Fanin Bueno Se iba Un poco triste Bricio Que había atajado Todo Se había atajado Cada pelota Bricio Vamos Bricio Vamos Andrés Lateral Que será Para el Nores Atención Ya lo hace Román Contreras Rechazaban en el fondo Contreras Que quiere impulsarla Bertelo Que quiere la contra La ganó Contreras Román Pelota Que cae Sobre la posición De Corti Quería apoyarla atrás Pero no podía La recuperaba El conjunto Del Martuain Toca el lindo Es veloce Más vertical El equipo Ahora Se equivocaba Y la tiene Corti Quiere Fernando Pero lo cierra Por así Con la marcación Francisco Por Porato El lateral ofensivo Es para el equipo Del Nores Es escurridizo Es difícil De contener Corti Se tira Se tira por ambos Por ambas bandas Aparece por la izquierda Ahora por la derecha Juega bien el 20 Que generó esta falta Y hay tiro libre Y atención Y atención Porque se va a venir El disparo Dos en la barrera Disparo al arco Por arriba Del travesaño El zapatazo Que impulsaba El pibe Nicolás Pizalla ¿Cómo fueron los cambios? Porque pasó un montón de tiempo Perdón En el entretiempo El Nores realizó Una sola variante Se retiró El autor del único gol Marco Luque Ingresó con la 25 Nicolás Pizalla En un ratito Elegimos las figuras Del partido El partido Por ahora Uno a uno Luque y Sanz Los autores de los goles ¡Gol! Hubo infracción Hubo infracción Hubo infracción Ah Petrini Petrini no lo podía creer Se estaba agarrando la cabeza Hubo infracción Hubo un empellón En lo que dice el árbitro El señor Gastón Orioli Estaba muy bien ubicado Y dice que la salida En tiro libre Es para el conjunto del Martuain Bautista Bertelo Lo festejó como un gol El pibe del Martuain Cuando vio que el árbitro Anulaba la jugada Festejó prácticamente Como un gol Fue un gol Un gol anulado Claro ¿Cómo lo vieron ustedes Abajo muchachos Hubo infracción? Benjamín Díaz Engancha y pega Sacaba Como podía Francisco Porporato Que ha sido una gran figura En este segundo tiempo Defensivamente hablando Se ha quedado Martuain En los últimos minutos Ha levantado La producción Del Antonio Nores Que de los dos Parece ser El que quiere Llevarse la victoria Y atención Que se va a venir El córner Atención Que se va a venir Primero la variante Se va a Corti Una variante en el Nores Se retira Fernando Corti Ingresa con la 21 Federico Martín Auspiciado por Astros Tour Centro El primer palo Desparramado Estaba Petrini Otro lateral Pero ahora Es para el Martuain Respira con la pelota El equipo del escritor No puede salir Que no puede salir Lo presiona bien arriba La presión Da resultado En el Antonio Nores Que juega La mejor parte Del partido Tu figura Quique Ambrosino Los Teres Si, si, si Los tengo Para mi la figura Del Martuain Es el jugador Vicente Sanz Y del Nores Me voy a quedar Con Marco Luque Bueno Y se va a venir Una variante En el Martuain Se va a retirar El jugador Bautista Bartelo Va a ingresar Con la 5 Serafín Andreone Juegan todos En el equipo Del Martuain Auspiciado por Bea Serafín Me dijiste Andreone Bien Tu figura Axel Por favor Por el lado Del Martuain Me quedo Con Bautista Bartelo Y por el lado Del Antonio Nores Marco Luque Bueno Roberto Lo tenés decidido Si, a mi me gustó Paez En el Martuain Gonzalo Paez El número 3 Y estoy entre Paches y Contreras Me gustaron El trabajo De los dos defensores Que tiene el Antonio Nores Esperame un segundo Que ya me defino Bueno Contreras que pasó A jugar de defensor En la primera etapa Y en el segundo tiempo Ha jugado prácticamente De volante Estaba sacando Por Porato De cabeza Devolvía Francisco Pérez En la mitad De la cancha Cubre Por Porato La deja correr Hasta la línea De costado Quería Exigía Por ese sector Federico Martín Contreras Bueno Fromán Contreras En el Nores De fina Saca En el fondo Tiago Leiva Uy Le dejó viva El arquerito Va Tiago Quería Pero no podía Vicente Sanz A mi me gustó Bautista Bartelo Si Que es la figura Del Martuain Con dos votos Lateral De Gonzalo Paes La sacaban Desde el fondo La cubre Por Porato Tapó el arquero Tapó el arquero El disparo De Por Porato Y se arma la contra Con el Benja Díaz La saca por un costado Como puede Tiago Leiva Y lo voy a votar A Román Contreras Dos votos Contreras Dos luques El Benja Díaz También ha jugado Un buen partido Si 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 El Paché Si ha jugado Un buen partido Si Si lo decíamos Señoras y señores El Benja Díaz Que quiere La producción Eligió a Contreras Como la figura Por el lado del Nores Bueno Román Contreras Número 22 Figura En el Nores Bautista Bertelo Figura en Martuain El número 10 Ha sido muy parejo El nivel de todos los pibes Tanto en el Martuain Como en el Antonio Nores Nivel parejito De ambos equipos Que Han hecho Un buen partido Un partido De trámite parejo Creo que el empate Es el mejor resultado O lo que más Se asemeja A lo mostrado En el campo de juego Señoras y señores La salida será Desde el arco Queda minuto y medio Aprovechamos Para mandarle Un saludo A Raúl Que es el papá De nuestra médica De Family Laura Así que Don Raúl Feliz día para vos también Gracias 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 Raúl Señoras y señores Con ustedes Benjamín Díaz Cierra por Porato Qué firme Que ha estado el 2 Abriendo para Gonzalo Paez Buen toque Lo buscaban Pero no podían Con Serafín Andrione Atención La tiene la pelota La pelota en el Santi Rebotaba la pelota En el pibe Santino Martín Allí está la reposición El tiro al arco Atrapa seguro A las manos De Pablo Fanin Le puso las manos Le puso las manos Al cuero Quiere tirar la contra Con el Fede A ver si puede El Fede No llegaba hasta esa posición El pibe Federico Martín Es la última Es la última El Antonio Nores Será una de las últimas imágenes Román Contrera Quería Benjamín Díaz No podía Cuando se armaba la contra No hay tiempo para más El Martuay Frenteja Porque con este resultado Se mete en octavo de final Tendrá que luchar El Antonio Nores Con nuestra señora del Valle Ha terminado el partido Uno a uno Luque para el Nore Sanz para el Martuay Acompañan a los chicos Del Antonio Nores Daniel Derrico Lomitos San Lorenzo 162 Colegio Mixto Bilingüe Mark Twain Nivel inicial Primario y secundario Me encuentro con Román Contrera Figura por el lado Nores Que está con su papá Rodrigo Antes que nada Feliz día ¿Y cómo viviste el partido? Le da muchas gracias Y muy nervioso Como si estuviera yo Adentro de la cancha ¿Cómo lo viste Román? Y él siempre pone garra Si no le sale en la jugada Pone mucha garra ¿Alguna palabra que lo describa Como hijo? Oh, es un orgullo La verdad Es un excelente niño Como persona ¿Y en el cole ¿Cómo le va? Y bastante bien ¿Dudaste? Bastante No, bueno Mucha actividad deportiva Y lo va bien Va bien Está bien, está bien Es lo importante Bueno, Román ¿Cómo te sentiste? ¿Fuiste el gran jugador De tu equipo? Bueno, me pareció Que no pudimos jugar Que no nos dejaron a veces La cancha es muy chiquita Y no pudimos jugar Un partido muy parejo Bueno, ¿les queda otro partido? Para ver si pueden meterse a octavo ¿Se tienen fe? Sí Contra nuestro señor El Valle Sentimos que vamos a ganar ¿Algo para mejorar O entrenar durante la semana? Todo lo que habíamos trabajado Como romper Tocar y jugar Bueno, ¿y algo que le quieras decir A tu papá Por el día del padre? Feliz día Bueno, feliz día Por ser la figura del partido Román se va a llevar La medalla gentileza Casa Triunfo Los premios de Astro La gorrita gentileza De Family Emergencias Y la remera Patagoni Quique Vamos con vos ¿Con quién estás? Bueno, muchas gracias Axel Con Bautista Bertelo Figura del Martuay Bueno, ¿contentos se clasificaron? Sí Bueno, ¿por qué pudieron empatarlo? ¿Pensas? Por los profes Bueno, dan muchas indicaciones Durante el partido Se los escuche Ajá, sí ¿Qué pensás que hay que mejorar Para los octavos? Porque ya están adentro Eh, no sé ¿Están perfectos? Sí Bueno, estoy con Juan Manuel También su papá En el día del padre Bueno, ¿cómo lo viste? Bien, bien Vi el equipo muy bien Este Jugaron muy bien los chicos El gol de Tiago Mart De Leiva Ah, Vicente 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 Fue un golazo Este Así que bueno Gracias a ellos Han podido pasar Eh, a otra A los octavos A los octavos Bueno, Bauti Mira, por ser la figura Te llevas la medalla De nuestros amigos De Casa Triunfo La gorrita de Family Las mejores hamburguesas Y más ricas Que son las Beltrán Y también indumentaria De Patagonia Bueno, ser la figura ¿A quién se lo dedicas? A los padres A mi familia Y a mis amigos Bueno, Juan Manuel Contame Lo más lindo que tiene tu papá ¿Qué es? Eh, no sé Bueno, ¿te lleva a pasear? Sí Bueno, ¿y lo más lindo que tiene Bauti? Que es muy buen hijo Muy buen hijo Bueno, gracias por acompañarlo Muchas gracias a ustedes Por, bueno Por esta oportunidad Que le dan a los chicos Feliz día para todos Última pausa Ya volvemos con el show de goles Bien, llegamos al bloque final Roberto, estamos terminando El bloque no Al final Sí, bueno Entramos final El último bloque Del fútbol infantil Hemos vivido una gran jornada De fútbol La cancha ha respondido muy bien A pesar de que empieza A hacer un poco de frío La dale más Nos ha hecho impactar En la garganta Muchos goles Y la gente se ha quedado festejando Este, porque hemos vivido Tres partidos intensos Muchos goles Ha sido interesante La jornada de hoy, Damián Con el show de goles Nos vamos, chau Oficial show de goles Vea Salavagione Este es Bogione La pelota viene A Lucas Salavagione El disparo Gol El Facu Gol Se va a armar la contra La recupera Rieta Levanta Un disparo Notable Gol 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 Ulises Gol Estaba jugando mejor En el primer tiempo El equipo de Uncativo Cambió total y radicalmente El juego Ahora el dominador Es la calera Largo para que vaya El Benja El Benja El Benja Enganchó El Benja Viene el gol Viene el gol Viene el gol 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 El charla de ahí Está complicado No Aparte es pensada Señoras y señores El disparo Gol Gol De mi granja La mano de la borde Que va a buscar Definitivamente el empate Si, se adelantó En el terreno Con pocas ideas Pero con muchas ganas Tiago Enganchó y pegó Tiago Yáñez Ahí está Gol 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 Tiro al arco Ahí está Pico en la línea Empujaron Gol 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 De mi granja Excesivamente superior al rival Si lo fue Fue superior Disparo al arco Atención Rebote Ya está Golazo De Buren Gol 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 De la borde El conjunto de mi granja Joaquín Peralta Disparo Abajo Bien Torres Le recordamos a todos Que los chicos se hidratan Como un Solo Solo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gol Gol Cristian Gol Contra el cartel de Priti Limón Priti Limón Nuestro sabor Lateral En salida para mi granja Está 3 a 2 al partido Y le queda medio tiempo todavía Y atención Que engancha Tiago Gol Yañez Gol Elegimos figuras también Barbería Roca Negra Que está allí en la Vuelve a los granaderos Sí Y se arristo Vuelve a los granaderos Y se arristo Ahí está justo De Buren Tampoco en el pie Y está Gol Aarón Gol Tiene el 14 Y atención Marco Luque Pelota en profundidad Corti Ahí está Gol Gol ¡Qué golazo! Gol Gol ¡Gol! La pelota oficial Del campeonato Dale más Que como siempre Los espera ¡Qué golazo! Gol 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 Del Martuey Vicente Sanz Cantate Y Gol Vicente Le metió Un sablazo No pudo Andrés Bricio Se le escurrió Entre las manos Y entró Mánz Del varón Super Trop ¡Suscríbete!